Música Llueve en la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros tenemos el corazón seco. Seco como un chipán desenormiado. Seco como un buen budín duro. Seco como el alma de tu ex. Seco como tenés el vientre después de comer grasa, 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 fritura. Seco como tu ano. Humedad como llueve. Estos días son horribles. No puedo usar mi descapotable. ¿Para qué me compré un hermoso descapotable? Si se me arruina en esta estación del año y me va a salir mucho más. Humedad. Tráeme lubricante. ¿Pero qué vamos a lubricar? ¿Qué parte quiero lubricar? A ver, pensemos, pensemos. Y yo me lubricaría para empezar el cerebro. Después lubricaría un poquito el pulmón. Para mí que la gente usa lubricante es para otra cosa. Para coches, para otros órganos. Yo lubricaría el oído. Lubricaría las neuronas. Hay gente que lubrica mucho para amar también. Como que le gusta lo aceitoso, lo pastoso. Yo siento que los pelados, por ejemplo, son gente muy propensa a estar como grasosa. Hay gente que tiene el pelo grasoso, que con esa grasa se podrían hacer unas buenas tortas fritas. Hay gente que tiene grasosa un poco el alma, las arterias. Y ahí se tienen que eyectar porque tienen diabetes. Hay gente que tiene grasoso el dedo meñique del pie. Hay gente que tiene grasoso el habla. Gracioso, muy gracioso. Recetas para gente con el pelo grasoso. No lavarse la cabeza como mucho una vez por semana. Eso va a generar la formación de bucles, rulos enrulados que se van alborizando y neuroplasticidad cerebro. Quizás la cosa que más mantuve en mi vida es que no uso shampoo. Desde los 14 años que no me pongo shampoo. ¿Cómo lubricás tu pelo? ¿Perma como Cleopatra? Lo lubrico con agua, con jabón a veces, pero no uso shampoo porque siento que me deja el pelo como Sergio Deniz. Sergio Deniz, cantante argentino. Que te hace... Viajé con él en un avión. ¿Sí? Se estaba todo el tiempo yo también lo siento atrás. Y todo el tiempo se estaba tocando el pelo. No te digo que yo no quiero ser... Todo el tiempo, pero no sé si padece alopecia. Sergio Deniz. Si estás por ahí. Sergio Deniz. ¡Que en paz descanse, Sergio! Sergio Deniz. ¡Querido Sergio! Sergio Deniz. ¡Maldito sea ese escenario sin barandas! Sí. Sergio Deniz. ¡A vos! Sergio Deniz. Ahora te queremos a vos. ¡Deniz! ¡Yo soy tu aventura, Sergio! ¡Deniz! Nos quisiste tanto, Sergio. ¡Deniz! Y ahora nos toca decirte ¡Deniz! Que te queremos tanto nosotros a vos. ¡Adiós, amigos! ¡Buen viaje! ¡Hasta la próxima! Un saludo a Denis Dumas y a todos los Denis y las Denis de este mundo. Realmente el homenaje que nunca nadie le hizo a Sergio Denis, que él merecía. Porque tremendo artista, ¿eh? Pan de verdad, cero ironía. No, cero. Además, no es fácil una persona que ha metido tantos himnos de estadio como Sergio Denis, canciones que se cantan en todas las canchas del mundo. Totalmente. En canchas en Japón, en España, cantan Yo Soy Tu Aventura. Así que uno de los mejores temas para mí que ha dado este juego. Cuando eras chico en el colegio, ¿te apretaban los cachetes y te decían decir la palabra cancha? Sí, era horrible. ¿Verdad? Sí, y que salía así. Concha. Y todo, concha, dijo concha. Exacto. Ay, llegué tardes más en la época de ustedes. Sí, yo también llegué. Y los patios de los colegios de nuestra generación a las risas. Dijo concha, Quintín dijo concha. No, quise decir cancha. No, yo dije cancha, boludo. No, no, es concha. Qué linda ingenuidad. Sí. Qué linda ingenuidad. Otra que salía mucho que era... Son cosas parecidas, ¿no? Sí, cancha y concha. Sí. Otra que salía mucho que era más violenta... Jugar para salir a jugar. Que era más violenta... Y aquí muchas metáforas que se pueden usar. Millones, todas de mal gusto, con la pelota y todo lo que quiero. Con el pasto. Deja, no hablemos. La que era más violenta era chiflá. No, esa me dolía. Esa muy violenta. ¿Cómo chiflá? ¿Qué te hacían? Y alguien te agarraba los testículos. Apretaba. ¿De dónde se educaron alcatraz? No, boludo, te agarraban los testículos y te decían chiflá, chiflá. Y vos estás... Qué violentos son los hombres. Cuando hacías eso, te dejaban de apretar los testículos. Había que chiflar sí o sí. Yo lo que veía en los hombres... Lo que veía en los hombres que si le decías gay se reofendían, pero entre ellos se apoyaban. De repente alguien estaba haciendo otra cosa, hacía... De repente había una persona acá, hacía... Estaban corriendo. O alguien se agachaba o le agarraba la cabeza a alguien y hacía... ¿Por qué? Eso debe ser más de Rosario porque yo no lo vi nunca. No, allá en Uruguay también se hacía. Hacía mucho. ¿Te acordás? Sí. Qué horrible eso. Realmente espantito. Juegos. No, a mí, perdón. Un juego con saliva también. Una vez algo que me sorprendió, nosotros íbamos a la escuela de ocho horas y una vez empezaron a hablar los pibitos, estábamos en sexto de primaria, y empezaron a hablar y ya se hacían la paja. Y como que yo, era algo que, tan tabú en las mujeres. Y todos los pibitos yo decía, ¡eh! ¿Cuánta paja te hiciste ayer? Como que yo, a mí era algo que me sorprendía. Sí. La temprana edad en la que ustedes empiezan a hacer las pajas. Es que en los varones, al principio, no tiene que ver con algo sexual, sino es más como un jueguito. ¿Qué es eso? ¿Te salía leche? No, no sale. ¡Ah! 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 No te precipites. ¡Qué fuerte! Hay gente que está almorzando. Ah, es más un cosquilleo. Es más, era solo un cosquilleo. O sea, te estaba descubriendo el cosquilleo. Como se sentían hormigas. El hormigueo, uno le decía las hormiguitas. Ah, mirá. Pero no había eyaculación. ¡No! ¡No! No, la eyaculación viene después. ¿No viene tipo, con 12 años no podés eyacular? Capaz que a los 12 ya sí. Pero por eso, compañerito, es esto. Pero la masturbación empieza antes en el hombre. Por lo general. ¿De nacer? Sí, por lo general a los 6, 7 años. ¡Sí! Es siempre muy subjetivo. Yo me estoy tocando el pito en todas las fotos de los 1 a los 7 años. ¿Te vas a decir fideo? Los 4, los 5, los 6. ¿Te vas a decir fideo? No, el fito me iba a salir. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sí, es verdad. Es verdad que uno empieza... Más de chiquito, pero eso, no tiene una carga sexual. Uno no sabe lo que está haciendo. No, pero a mí me sorprendía que se toque y que lo hablen con tanta impunidad, ¿entendés? Sí, también es... Los niños hablan con impunidad siempre. Sí. No, pero nosotros era un tema tabú. Igual a veces con mis compañeritas nos mostrábamos la vagina. A ver cuántos pelos nos salían. Eso es verdad. Se la mostraban así. Sí, no, vos cuántos pelos vas, tenés un montón y hablábamos de los pelos. Sí, es que está mucho más naturalizado el cuerpo a esa edad antes de que aparezca la sexualidad. Pues sí. La sexualidad siempre arruina todo. Hola. ¿Y los sobaquiños? En muchos casos. En muchos casos. Gente, hasta las 9 hacemos este programa que se llama Dinero y Amor aquí en la pantalla de Blender. ¿Vamos a la primera pausa? Vamos a ver dónde vamos a estar. No, tenemos hoy la segunda parte de la investigación del otro día. ¡Qué lindo! Uy, ahí mamá. Una investigación bien pesada que incluye a policías, gente que fue abducida, gente que enloqueció. Cierto, extraterrestres. Extraterrestres. Qué buena estuvo, qué buena estuvo. Y hoy vamos a ver... Recuerden que los policías extraterrestres, mi mundo. Sí. Recordemos que el lunes pasado tuvimos aquel incidente del... ¡Sí! ¡Clin! 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 Eso fue el lunes pasado. ¡Clin! Eso fue en el caso Pucheta, ¿no? Porque a veces se mezcla con el Urumar y con todos los casos. Fue el caso Pucheta. Fue Pucheta. Y quiero que sepan que el caso Ucumar ya está en varios medios nacionales. ¿Qué pasó? Así que este programa ya puso su primer tema en agenda nacional. Porque salió en noticiero, ¿no? ¿Qué salió en el noticiero? Bueno, no sé. Algo sobre el Ucumar. Un tema que este programa ya ha dejado atrás. Gente, ya. ¿Qué? A sorre de moda el Ucumar. Ya está. Ya está. Ah, bueno amigos, eso. Como les decía, un fin de semana en donde se ha suspendido de todo por la lluvia. Sí, hay que mandarle un fuerte abrazo a la gente que se le inundó la casa, que ahí estaban poniendo en el chat. Sí, eso es terrible realmente. Y mucha gente que, por ejemplo, ¿no te va a gustar a la banda? Sí. Que se les canceló como tres veces el mismo show. Sí, sí. El de VLG. Está engualichado ese show. Sí. Qué frustración recuerdo cuando era chico, ahora ya no le deposito tanto deseo a casi nada, pero cuando era chico que decías tipo, este recital es mi vida, el evento más esperado y de repente se suspendía. O sea, no iba la banda que querías ver. Bueno, pasó mucho con Justin Bieber. Ah, sí. Acá en Argentina particularmente la gente estaba re quemada. Y gente que decía, vendí el auto para traer a mi hija y a este hijo de puta. Vendí el auto. Sí. En Rosario igual se hacen siempre, ¿eh? El otro día de fin de semana de Emilia Mernes. Sí. Era una tormenta naranja. Sí. A los nenes los embarraron todos. Lindo la guacha que se la bancó. Se quejaron de todo. Sí, no, más se bancó la gente. Sí. Que estuvo cuatro horas bajo el barro. Y todo, nene, nena, empapados hasta acá del agua. Pero bailaron detrás del humo. Yo no, vamos igual. No tengo hijos, pero imagino que debe ser muy fuerte manejar la frustración de un hijo. Tipo, llevar a tu hijo al show de Emilia Mernes y que de repente se suspenda y que tu hijo llore. Y vos decís, no, o sea, el mundo es demasiado cruel para vos. Sí, es tremendo con los hijos. O no poder darles algo, que sean chiquitos y no, y que sus compañeritas vayan a Euro Disney y vos no podés mandarla. Claro, claro, claro. De impotencia. Sí, sí, no sé, me acuerdo, pienso en mi papá, que siempre compraba jueguitos para la computadora. Yo no tenía PlayStation ni nada. Pero cada tanto decía, bueno, compramos un jueguito para la compu. Y yo, nunca nadie los sabía instalar. Es una frustración muy pelotuda esta, ¿eh? Y no había tantos tutoriales como... Nadie sabía y mi papá decía, como que se enojaba ante esa frustración. Bueno, no compramos más nunca un jueguito. Porque eran brutos. Es una mierda. Porque eran brutos. Sí, porque esto es una mierda y no, no, no funciona. Y como que esa frustración es imposible, como que no se traslade. Tan difícil de instalar, ¿por qué en el cine? Sí, boludo, yo era chico y era viejo, nadie sabía hacerlo. Y era una frustración en donde había un niño llorando porque quería jugar al jueguito. ¿Cómo no llegaba algún familiar que sepa? No, gordo, no, no existía, no existía. No, lo mío era tremendo también, ¿eh? Con la computación fue, los orígenes fueron terribles. Los jueguitos eran con casete. Y vos tenías que volcarlo de casete a la computadora y no funcionaba nunca. ¿El Sega, por él? No. No, no. Las computadoras de la época, los juegos eran en casete, como los de música. Y vos en un grabador normal reproducías y eso iba por un cable a la computadora y te bajaban un jueguito que era un palito y... Era un chino. Sí, sí, no funcionaba nunca. Qué frustración, porque además, claro, siempre de la mano de la frustración estaba marquitos. ¿No estabas por ahí ir a tipo unos videojuegos en la Petronal o en algún lugar para zafarla? Sí, sí, pero... Y si no, ibas a las casas de jueguitos, en donde había un gordo ahí que te decía, tomá, llévate este y te decía, ¿este anda para una computadora con Windows 7? ¿Qué época haces eso? Windows XP. Te decía, sí, llévalo, llévalo. Y después no lo podías instalar ni en pedo. También yo siento que como padre, es algo que pienso en la frustración, ¿no? No sé, que de repente... La cómoda. Siento que está bueno vivir ciertas frustraciones y dejar al niño resolverlo, ¿viste? Porque de repente hay padres que resuelven todas las frustraciones del pibe. Y vos no le dejás de desarrollar ninguna herramienta al pibe. Sí, pero yo me desespero cuando veo a mi criatura frustrarse. ¿Mi criatura? Es que aunque le... ¿Qué son tus criaturas? Las plantas. Yo cuando lo veo a... El eucaliptus. Cuando lo veo a Kevin frustrarse, le quiero resolver todas las cifras. El tema es que aunque le des todo, va a haber siempre algo que no le das. Sí. O sea, el darle todo es imposible. Es que no le quiero dar todo porque le voy a dar todo. Siempre va a haber una falta. No me gusta la gente que no le deposita expectativas a las cosas para no frustrarse. Total, total. No me quiero ilusionar. ¡Ilusionate! Aguante, total, total. Después ves qué pasa. Ode, sí, tengo que cambiar entonces todo el modo de un super Andy que tenía para esto de México. Ah, porque no le estás depositando ninguna expectativa. Cero. Y ahora ya estás muy cerca, Andy. Te diría que ya no te ilusiones. Eso. Porque ya no tenés tiempo de disfrutar. No tengo tiempo de disfrutar de... Claro, pero si vos, por ejemplo, te hubieses ilusionado hace un mes, tenías como un mes de ilusión. Después vemos qué pasa con la... Viste, no le deposita esa expectativa. No, aparte... Estás matando, boludo. No, aparte como que la ilusión es un sentir tan raro. O sea, sucede muy poco. Sucede cuando uno se enamora. Sucede cuando... O sea, muy pocas veces uno se siente ilusionado por algo. A mí me pasó eso con este viaje que voy a hacer. Se van todos, se van todos. Nos quedamos vos y yo, ¿no? Me llegó. Son dos viajesitos chiquitos. No vamos a la vuelta. Me padre y hija. A Bursaque voy a Avellaneda, ¿no? Vamos a la premia. Vamos cerca. Pero a mí me pasó que yo le decía, me llevó la oportunidad de que podía quedar seleccionada, pero entre varias personas yo le conté a alguien, estoy segura que para mí yo he ilusionado en una cebada. Y el otro me decía, no, tranqui, no te ilusionés. No, le digo, si me ilusionó, bueno, me chocaré la cabeza contra la pared. Bueno. Pero bienvenido sea, ¿entendés? Yo he abandonado uno de mis pensamientos esotéricos más fuertes. A ver. ¿Cuál, Marco? Toda mi vida. Toda mi vida yo fui muy de no lo cuento porque lo quemo. Si lo cuento, lo quemo. Si me estaba por pasar... Si lo cuento, lo quemo. Si lo cuento, lo quemo. Si me estaba por pasar algo bueno, no se lo contaba a nadie. Sí, me pasó eso. Y ahora ya no. Ahora cuento al toque. Qué lindo. Sí, cuento al toque. Pero porque me parece que me privaba de algo muy copado que era... Compartir la felicidad también. Ilusionarme. Sí, y obvio que son importantes las cosas que nos pasan. Pero bueno, tampoco, ¿por qué nos lo contás? ¿Qué vas a hacer? Claro. Tipo, presidente, va a viajar a la luna. Pero también es el que alimenta. A mí me pasa ahora con el premio este que muchos dicen, lo ganás seguro. Y yo, ¿para qué me decís eso? Claro. No lo voy a ganar seguro. Soy el peor de los cuatro actores que están ahí porque... ¿A qué estás nominado, Andy? A mejor actor de reparto de todo el mundo de habla hispana. ¡Uh! Diciendo... No, pará, no quiero exagerar. Todos los americanos que hablan español, todos los españoles, todos los mexicanos, todo Centroamérica y todo Sudamérica, de todo ese universo, hay cuatro actores de reparto y yo soy uno de ellos, el único que no estudió actuación de los cuatro. ¿Quiénes son los otros hijos de él? Andy los... Uno es un actor español reconocido que actúa con ales de la iglesia en una serie... Se vaya la mierda, Andy. ¿Quién es? ¿Sabés quién es? No miré bien los nombres. Pero hay otro que dice, Palermo, ¿eh? Ah, ¿quién es? Tampoco me fijé bien. Estaría bueno investigar a los rivales. Ah, estaría bueno. ¿Cómo se llaman los premios? El premio a lo nuestro. Platino, ¿no? Premios platinos. ¿Premio a lo nuestro? ¿Pensos qué lo dan? ¿En La Paloma lo dan eso? ¿Lo dan en Positos? No, premio a lo nuestro. ¿Por qué inventaste eso? No, 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 hay un premio, hay unos premios que se llaman premio a lo nuestro que es para la música. ¿Premios platinos 2024? Igual... ¿Lo dan en HBO? Es una ceremonia internacional. Igual... Viajamos en business con acompañante. ¿Viajas en business? A Cecilia Roo, de Dolores Fonsi, de la iglesia, todo, gente que actúa bien. No esperaba menos de vos, Andy, igual, ¿eh? A mí no me sorprende. A mí no me sorprende. A mí me sorprende. A mí no. Y a mí también. Lo que sí, Andy, es una derrota esa que se llega a... Ceremonia internacional. Igual... Viajamos en business con acompañante. ¿Viajas en business? A Cecilia Roo, de Dolores Fonsi, de la iglesia, todo, gente que actúa bien. No esperaba menos de vos, Andy, igual, ¿eh? A mí no me sorprende. A mí no me sorprende. A mí me sorprende. A mí no. Y a mí también. Lo que sí, Andy, es una derrota esa que se llega a pasar, que está bastante copada, digamos. El peor de los casos... 10 días de vacaciones con la nena, viajando en business, haciendo snorkel. Tengo acá... Va a ser una gran derrota, si es. Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie. A ver, a ver, a ver. Premios Platino 2024. ¿Podemos poner la música de los Martín Fierro? Y decir quién está nominado. Si tiramos para casa. Yo te lo digo. Pero los Platino deben tener otro. Bueno, pero no la conocemos. No pasa... A nadie no la conocemos. Entonces, bueno, premios Platino... Andy, ¿te dan más ganas los Platino que los Martín Fierro? ¿Te tientan más? Tengo la sensación... En Martín Fierro lo perdí. Y no me gané 10 días de vacaciones. Es verdad que me afané un poco de cubertería del hotel. ¿Qué hotel era? O Hilton. Me llevé copas de champán. ¿En dónde? En el Martín Fierro, cuando perdí, estaba medio mamúa y me caí al piso. Y ya me había robado todo. Y todos me descubrieron, todos los famosos vieron cómo caían vajillas de mi bolsillo, tenedores, cuchillo, cuchara. Y no contento con eso, recogí todo y me fui ofendido. Pero no tenías tenedores en tu casa. Ante todo... Eran muchos mejores que los de mi casa. Claro, obvio. Bueno, vamos. Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie. Y los nominados son... Vamos, Andy, ¿eh? Vamos, vamos. Manolo Solo. ¿Quién es? 30 monedas. Quiero leer la que se meó. Pará, quiero leer la cara. ¿Quién es? Emiliano Zunica. Pará, gordo, pará, despacio. Pará, pará, pará. Manolo Solo. Vamos, despacio. Ese es Manolo. Lindo. No, ese es Emiliano Zurita. La cabeza de Joaquín Murrieta. Prime Video. Lindo. Muy jovencito para ganarse un premio. Sí, sí. Tenés toda la vida por delante, flaco. Ya te vas a ganar una. Gordo, Manolo Solo tiene una cara que si pierde se va a calentar, mirá. Manolo Solo es un pedazo de actor que actúa en una serie de la iglesia. Y ya me explicó mi hermana, la directora, que es un actor de verdad. Tiene una cara muy... está recaliente. Tiene cara de actor. Bueno, y que estudió. Es un... No, no de los que estudió. Yo estudié. Es como un... También, la primaria y la secundaria. Es un Joaquín Furriel, español. Bueno, Daniel Händler, División Palermo. Vamos, Daniel, es uruguayo este. No, bueno, vamos. Vamos, Daniel. Yo voto por Daniel, papá. Ah, es uruguayo. Sí, es uruguayo. Entonces, es el de Argentina, pero solo yo. Sí. Sí, vamos, Daniel. O sea, Andy, vos ya sos el mejor actor de reparto de la Argentina. De toda la Argentina. Daniel. Espero que lo ganes vos, Daniel. No. ¿Qué? Sí, sí, lo siento. No, si llega a ganar Daniel. No, no, Andy es su compañero, boluda. No, llega a ganar. Ojalá gane el español. Porque si gana el uruguayo tenemos un problema. Pase lo que pase a Daniel Händler después del viaje. Igual lo bancamos. Lo invitamos. Lo sentamos acá por último. Buena serie, aparte, División Palermo. Andy Chango, El amor después del amor. Netflix. Muchas gracias. Quiero agradecer este. Ah, no. Ya me confundí. Esperá, esperá. ¿Podemos probar tu discurso de agradecimiento? Este es el. Lo actuamos. Bueno. No, no. Ese es el premio. Te tomaste el premio. Te tomaste el premio. Va a pasar algo parecido, supongo. Este es el premio. No será la primera vez. Bueno. Andy es una persona que ya tenía muchos ensayos de discursos de premios si hubiera ganado. ¿En serio? Sí, porque es verdad. Tommy lo sabe, pero se lo contigo. Yo lo he nominado varias veces. Sí. Y nunca gané, pero siempre escribí y no escribí. Es el discurso. Ay, me encanta. Entonces, para varios premios. En uno iba a salir todo borracho con un grabador. Y el grabador iba a decir, seguro que ahora estoy borracho. Pero quiero agradecer a tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Y tal, tal, tal. ¿Y ahora no vas a hacer esto? ¿Tenés otras ideas? No, ahora pienso no ganarlo. Creo que se lo tiene que ganar el español. No, no, Andy. Ojo que por ahí está utilizando alguna cábala. ¿Cómo es esto? Se está haciendo el víctimo. Quiero quedarme contento con el viajecito y no poner expectativa en que hay que ganar el premio. Cada uno con su estrategia. Me explicó Ceci Roth, que la llamé para que me ayude a conseguir manager, porque ella va también y le hace un homenaje. Y manager de actuación, pues decidí que voy a ser actor, porque ya me gané el cóndor de plata. Ahora me nominan al mejor actor de... Es una pavada. Es una pavada, boludo. Cambio de oficio. Chau. Streaming. Hola, actor. No, se ponen a hacer dos cosas. Chau, premios Gardel. Chau. Sí, chau, Gardel. Hola, platino. Andy, ¿te pasó actuando que dijera, puedo con esta vocación, puedo ejercerla? Me pasó llegar Mamue y explicarle a mi hija, soy Marlon Brando. La rompo. Me pasó llegar ahí tarde a la noche y decir, Martinita, tu papá es Marlon Brando. La rompí. No me extraña que se dé cuenta la humanidad y que tengas un papá actor famoso. Y después, Andy, cuando viste la serie, ¿estuviste a la altura de tus expectativas o no? Mirá, ya en el rodaje estuve sobre la altura de mis expectativas, porque pensé que iba a ser un papelón bestial todo. Uno ya se da cuenta cuando estás ahí. Cuando me di cuenta que ya salía por el pasillo y ya la gente me miraba y miraba a un Charlie. Yo miraba, miraba a la admiración. Pasó algo fuerte en el rodaje. Bueno, estamos ante dos momentos muy importantes de la vida de personas de este equipo, porque vos también tenés que tener expectativas altas. A Europa, ¿no? Yo no tengo ninguna expectativa. ¿No? No, no, no. He visto cosas. Me voy a Suiza, la gente que lo sabe. ¿Querés hablar de esto o no se puede hablar de esto? Sí, se puede, se puede. ¿Hay estadística de cuántos uruguayos fueron a Suiza? No, no sé, no sé. Y con todo pago tampoco sé. No, 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 es increíble. Bueno. ¿Cómo es, Sebi? ¿Cómo es, Sebi? Es doble el saludo. ¿Qué vas a hacer? Voy a, me voy estudiante, o sea, hay una escuela que se llama La Manufacture allá, que es de las mejores escuelas de dirección, de actores, de danza, es como de mucho arte. Y los directores que se están por egresar hacen como la tesis con estudiantes de otros países. Nosotros somos los estudiantes que esos directores van a hacer la tesis. Y tal, es un viaje, son dos semanas, de puro teatro. Pero esto es de alto nivel cultural. Sí, se dice, voy a venir transformada, voy a venir hecha, no sé, la chida zorrilla. Vamos a venir actuando mejor. No, pero es algo serio, serio, a nivel académico. Los míos son premios de la industria. No, es hermoso igual también. Está bueno, te pueden dar laburo, lo que sea, pero lo tuyo es artístico power. No, y ya el viaje en sí es tremenda experiencia porque viajo con gente muy cra del teatro uruguayo, muy cra. O sea, tope de gama mal. Ya es una experiencia tremenda. Bueno, Tommy, ¿nos vamos a algún lado a pasarla? A pasarla. Ah, por ahí vamos a Rosario, gordo. Rosario. A Postlero, ya fueron otra vez. A la costa. A comer con algún amigo en Rosario. A la costa, capaz unos días. Y un fin te pueden ir. Meternos al mar, alguna cosita. Sí, vamos a encontrar algo. Bueno, gente, espero que, no, yo creo que, a ver, a la vez siento que la realidad... Sí. Hay como un doble filo. La realidad siempre es mejor que la idea previa. Nunca va a estar a la altura de la expectativa en cuanto al ideal, a la fantasía. Pero siempre yo prefiero como un proyecto, por ejemplo, no tan bueno como una fantasía, pero real, que una fantasía que nunca se concreta. ¿Se entiende lo que digo? Sí, obvio, obvio. O sea, como que la realidad termina siendo mejor que la fantasía, por más que nunca esté a la altura en cuanto a lo espectacular que sea. Ah, ok. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que la realidad que está buenísima es irme de viaje con mi hija. Claro. Todo lo demás es una expectativa, una fantasía, pero que lo que va a estar bueno seguro es la realidad que voy a estar mi hija y yo de vacaciones. Sí, totalmente. En medio de abril. Sí, sí, sí. Mismo, pienso, no sé, por poner tu caso puntual, que podés venir a la cabeza. Vos capaz tenés una idea, ta, 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 después lo que pase va a ser mejor, pero porque está pasando, digamos, porque es real. Yo a veces me aferro mucho a la fantasía y como que la realidad nunca supera mi expectativa. Me pasa lo mismo. Pero creo que es lindo lo que decís, sí, como que uno suele decorar más la imaginación, pero como que siento que lo que decís es súper valioso también porque creo que uno tiene que empezar a disfrutar esos recovecos de dolor en la realidad que capaz que no cubren esa fantasía que vos te imaginaste. No sé si me explico, pero como que creo que hay un sabor distinto en que esté sucediendo, pero a veces uno no cae tanto, porque estás más en la imagen. Voy a poner un ejemplo para salir de esto puntual. Ponele que tenés la expectativa de conocer a alguien, ¿no? Tienes conocer a alguien, tenés expectativa, expectativa, expectativa. Todo es ideal, todo es fantástico, todo es una maravilla. Bueno, después conocés a esa persona y esa persona capaz, no sé, cuando se levanta en la mañana tiene mal aliento. Ya lograste levantarte de la mañana con ella. Bueno, pero capaz dice cosas que no siempre te gustan, no importa, pero es real. Claro. Lo otro era solo como algo que no sé cuánto puede durar. Sí, la imaginación. A mí me pasa que últimamente me conozco más y me doy cuenta que soy muy neurótico, entonces ya no idealizo tanto. Y digo, seguramente voy a estar extrañando mi casa, seguramente mi vaporizador, si no me lo dejan llevar me voy a volver psicótico, voy a volver a fumar, la voy a cagar. Como que tiendo a pensar todo en negativo en vez de que va a estar bueno. Bueno, pero eso también te pasó. Eso que yo me voy a ocupar personalmente de que no esté tan buena. No, Andy, no. No, pero te ha pasado también de que se cumplieron muchas cosas, capaz de las que vos soñabas, se hicieron realidad. Entonces, ¿sabes? A veces que una idealiza y que después la realidad no es tanto como la flasheada. Eso también te pasa. Por una cuestión de experiencia. Pero el último día que salí de vacaciones, solo por salir de casa, volví a fumar, a beber, se me fue todo el carajo. No, pero es verdad lo que dice Tommy Wild. Que hay algo de la experiencia de haber hecho tan, no sé, vos... Sí, que ya no vas a ese pico tan alto. Vos querías ser estrella de rock. Y tocaste en escenario, tocaste con Calamaro, tocaste con Fittis. Tanto que más o menos podés saber lo que voy a imaginar. Ella sabés que no está tan bueno. Claro. O que es real. Hay gente que no cumple un sueño en su vida. Total, total. Entonces, como que tiene la idea de que una vez que lo alcanza... Yo me acuerdo que cuando era chico y iba a terapia y quería trabajar en la radio, una vez le dije, si yo trabajo en la radio, no voy a tener un problema nunca más en mi vida. Y después trabajaste en la radio y no importa. O sea, es como... Yo cuando a los 13, a mi psicólogo siempre iba a esa edad, a los 13, 14, le dije que quería ser presidente y estrella de rock. Las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, ese es yo. Confiaría mucho más. Un poco alta la expectativa. Bueno, yo tuve la suerte de ir con mi familia en una época, fui una banda de día a Europa, y llegó un momento que yo la pasé re bien en un par de museos, pero después no quería ir a ninguno más. Sí. Y me decían, pero te estás perdiendo esta pieza. La Mona Lisa. Esta pieza y me chupa un huevo. Y yo estaba haciendo lo mismo que hacía en Rosario o en Capital. Que era estar con dos borrachos en un bar, hablando, igual como si estuviera en Buenos Aires, en Inglaterra. Me importaba un carajo los museos porque, qué sé yo, sí, viste muchos cuadros. Y en un momento ya ver un cuadro de Rembrandt era como una tostadora de garbarino. Sí. ¡Ena! Lo mismo. ¿En qué nivel de cultura llegaste? Era lo mismo. ¿Te viste 3.000 Rembrandts? Exactamente. ¿Cuántos vas a ver? No, pero por eso para mí muchas veces es muy cruel la idea que se baja desde, como desde alguna, no sé, de que sí o sí uno tiene que trabajar de lo que le gusta, como que tenés que conseguir el trabajo de tus sueños. Porque eso es poner, como depositar muchas veces como una solución en algo que no te resuelve la existencia. No, total. Pero nada. No se puede tener angustias y problemas y cosas. El tipo de expectativas que nos causan frustración son las siguientes. A ver. A ver. Las expectativas predictivas, por ejemplo. Cuando creemos saber lo que sucederá en una determinada situación. Nos basamos en acontecimientos pasados y esperamos que ocurra lo mismo que ocurrió. Bueno, a veces pasa, perdón que te interrumpa, a veces pasa esta cosa de, pasa mucho en los vínculos, viste, el tema de las expectativas. Puede ser vínculo de hermano, vínculo de pareja, vínculo de amistad. Que el otro no te cubre tu expectativa y vos vas decepcionándote. O a veces el otro, de repente capaz que tu expectativa va a ser mala en un vínculo amoroso de repente. Estás como todo el tiempo a la defensiva porque pensás que va a venir como el golpe. De repente porque ya te dañaron. Entonces la expectativa es de daño. Entonces estás como medio a la defensiva. Pasa mucho en los vínculos y eso. Y a las familias también. La familia un montón. Es difícil no hacerse cargo de las expectativas que otro tiene depositadas en uno. No, como yo diga, no, porque Tommy espera que yo traiga facturas todos los días. Bueno, es un tema de Tommy, yo no me puedo hacer cargo de lo que él espera de mí. Y después que no lo podés saciar más, a mí me pasaba con mi viejo que yo quería el amor de mi papá y hacía una, hacía una, hacía una y siempre te devolvía una que decís no te alcanzó, hijo de puta. Es más, crees más, hasta que en un momento te hay que decir basta. Basta. Corta la hoja. No vas a saciarlo nunca más, una parte suya te quiere, quedate con esa parte y no rompamos los huevos. Se te largó a llover en la pantalla, bro. Sí, triste. No, bueno, pero eso le pasa a cualquier otro. Es fuerte eso cuando vos sentís la expectativa de los demás sobre vos y decís tengo que ser gracioso y beber y alegrar la fiesta. Y es una pesadilla. Ay, qué cansador que es, aparte. Es como que te tienen en un casillero de vos sos esto y solo vas a cumplir mi expectativa porque yo creo que sos esto. Y sos un montón de otras cosas. Hacete un personajito, dale. Dale, hacé, dale. Vos sos la de TikTok, ¿no? La del tarot. Tirate las cartas, dale. Se retiró y se fue. Che, ey. Te banco. Bueno, a mí me pasó. Tócate un temita. Tócate un temita. Yo ya estoy re cansado, ¿viste? Tengo varices. Decíte una publicidad, Marcos. Decíte un chivo. Banco Provincia. Sí, la voz del locutor. ¿Qué decías, bro? ¿Tenés varices? Que yo estoy cansado. Tengo varices. Un tipo con varices. Y yo tenía uno, mijo. Vení bien, ¿eh? Te falta un trampolín más. ¿Quién te dijo eso? Un tobogán más. Y ya estás ahí, ¿eh? ¿Qué? Como que la estás por pegar. Como que era un camino, no sé. Ay, qué insoportable. Y pensé que falta más. ¿Qué tengo que tener? Batata. ¿Qué falta? Un auto, ¿quieres? Ah, ¿no llegué? ¿Qué, qué? Ah, yo había llegado. ¿Cuál será la idea de este loco? Sí, es que también yo creo que Instagram es una máquina de generar expectativas en lo demás. Y de uno depositar expectativas en lo demás. Sí. Como que te dicen, che, vos estás bárbaro, ¿no? Pero faltó un poquito más. Yo no te veo hace dos años. No, pero te vi en Instagram. Ay, viste que ponés aquí ahí cuando te ponés genio, genio. Solo más, te amo. Vos ponés cualquiera. Vos están todos solos en tu casa leyendo esos comentarios. Y cagando. El tipo de expectativas que nos causan frustración son las siguientes. ¿Cuál es el lugar que hay que llegar cuando te están diciendo que estás por llegar? ¿Cuál es el lugar? No, no existe. No, es el lugar de la persona que piensa que vos... No existe, gordo. ¿Pero cuál es? No, no, es un lugar que la persona piensa que es estar bien. Por ejemplo, quizás para él que vos la pegés es estar en una serie de Netflix. Sí, pero ponele. O sea, que Andy la pegó para el que me dice a mí. Exacto, claro. No, pero para pegarla es conducir el programa más visto. No, pero es infinito. Sí, pero eso en algún momento, a los seis meses ya te va a pedir otra cosa. Ay, te van a echar. Siempre te pide más. Es como que veía, no sé, Mie Granados. El gordo, como uno diría, la pegó. No, pero él va a querer más, obvio. Y hay que decir, te falta tocar con una banda. Claro, ¿cuándo vas a llenar tu propio river con tus temas? Con tus canciones. Siempre hay algo más. Qué pesa. Es insoportable, es agotador. Bueno, ya dije las expectativas predictivas. Las expectativas normativas, que es basado en las normas que compartimos socialmente. Es decir, al estándar básico. Esto que decíamos, ¿no? Lo que estamos hablando ahora. Y expectativas merecidas. Se centra en lo que creemos merecer, basándonos en nuestra idea de justicia. Nuestro desempeño o nuestras capacidades nos hacen creer que somos merecedores de algo. Y eso pasa mucho con gente que capaz no tiene tanta ambición. Y los demás le dicen, che, pero vos das para más. Y te dejan enfermo, porque te dejan nervioso, dudando, tengo que hacer algo más. Y vos estabas todo tranquilo y viene alguien y te dice, no, pero vos podrías no sé qué. Sí. ¿Qué te puede? Preocupate por tus cosas. Dejame tranquilo. Sí, yo soy un tipo... La gente sin ambición te vuelve loco. Hay algo de esos fantasmas a veces que te susurran que vos decís, dejame tranquilo. Pero igual es como que te conflictúan. Obvio. Por más que vos estés en otra y te pone nervioso. A mí me dicen mucho, volvé a la música, volvé a la música. Y digo, pará. Tendré que volver. Tendré que haber sido muy bueno y no me di cuenta. Te vuelves loco. Sí. Pero eso es obvio que te friquea la cabeza. Por más que te hagas el que no estás de acuerdo. Si todo el mundo te dice una cosa. Sí, igual también creo que está bueno, no sé, a mi parecer, como esta cosa de identificar también en qué lo hacemos nosotros. A veces yo observo a algún artista y también digo, ah, bueno, todavía no la pegó, pero la va a pegar. Y capaz que la loca hizo de todo ya en su carrera y... Obvio. Entonces, como que también nosotros, es como algo muy humano, siento, esta cosa de poner expectativas y de que nos las pongan a nosotros. Porque eso, de repente uno dice, ah, ok, vos estás teniendo mucha expectativa conmigo, pero yo también la tengo contigo. Te sucede. El otro día estaba con Evita en un lugar que se acerca una persona que me dijo, vos el año pasado estabas re pegado. ¿Te acordás? Que yo la miré, Evita, y le dije... ¿Re pegado a qué? Que le dije, saque, que se vaya, que se vaya de este lugar, ¿te acordás? Estaba ahí... ¿Yo la conozco a esa persona? No, que me lo dijo como halago y yo no sabía qué decirle, si gracias, de qué estás hablando. La puta madre. ¿Cómo estoy ahora? ¿Qué camino tengo que tomar? Me volvió loco. Dos palabras. Yo qué bien que estabas el año pasado. Claro, claro, uno sabe si decir gracias. Y la palabra pegado, que es según su concepción de... Obvio. Ahora, no quiero hacer como una filosofía... Pero según esa persona. No, pero hazla, hazla. Porque para otro a mí me debe faltar. Voy a hacer una filosofía barata en este momento. Me copa, me copa. Que fíjate que ahora todo es tan efímero que decir que... Andy, decir que alguien está pegado es como decir que... Está de moda. Sí, como que está... Como que... Como que ya la hiciste. Gracias por ayornarme, porque no había entendido. Como que llegó a un... Es como que está exitoso, está exitoso. Ah. Dentro del algoritmo de esa persona. Sí, llegó como a un escalón de éxito. Que hoy todo es tan efímero que la forma de decirlo es... Estás pegado, que es como en pasado. Sí. No, ya está en pasado. O sea... Estuviste pegado. Ah. El momento en el que estás pegado... Ah, ya pasó. Ya pasó, porque está... O sea, estás pegado. No es que la estás pegando. Exacto. ¿Entendés? O qué bien estás. Sí. O estás teniendo éxito. Sí, sí, no. Estás pegado. O sea, ya te pegaron. Ado, ado. Listo, adiós. Ya la pegaste y ya pasó. Sí, estoy pegado. Pero mirá, tengo acá algo que me divirtió. Hoy encontré. ¿Cómo creían en 1900 que sería la vida en el año 2000? A ver. Qué interesante. Porque tiene que ver con las expectativas y lo que uno cree. Mirá, una serie de ilustraciones del artista Jean-Marc Côté, junto con algunos otros colaboradores, nos da una pista de cómo imaginaban los artistas de la Francia, de principios del siglo XX, lo que sería la vida en los 2000. La colección ofrece una gran cantidad de ideas extrañas y fantasiosas sobre los lugares a los que la tecnología podría llevarnos. Y hay como una especie de gente volando por su cuenta, pequeños aviones que hacen volar a la gente. Mirá, si la buscás, es una nota, Agus, que se llama así. ¿Cómo creían en 1900 la pase al grupo? Que sería la vida en el año 2000 de DW. Y hay unas fotos. La colección ofrece eso. Bueno, mirá. Me escucha la canción. Las profundidades del mar. Podrías llevarnos a las profundidades del mar montados en caballitos de mar gigantes. No, bueno. O a los cielos indirigibles que desafían la gravedad, entre otras visiones improbables de nuestro milenio. Mirá, esto creían que iba a suceder. Bueno, el avión existe. Sí, bueno. Es un dron. Se inventaron el dron, nada más que lo hicieron humano, ¿no? No, y también existen algunas cosas que se usan bastante en la playa, que son como unas cosas que vuelan, ¿viste? Que son tipo unas carpitas que vuelan así. Sí. En el rubro del altismo. Ahí va, ahí va. A pesar de que la gran mayoría de las predicciones del artista siguen siendo hoy insólitas, algunas increíblemente se hicieron realidad. En una de las ilustraciones aparece un robot de limpieza que refleja la idea del robot aspiradora. Qué miedo. Otra muestra a humanos volando con alas parecidos a una mochila propulsora, eso que veíamos recién, que son los jetpacks. Mirá, el robot aspirador... Sí, el robot aspirador existe. Eso existe, sí. El robot aspirador existe. Bueno, muchas cosas de las que dijo Julio Verne, ¿no? De las que escribió Julio Verne. Todo el submarino, todo... Qué genio. Genio. Yo me acuerdo de... ¿Eres un escritor? Sí. Sí. Yo me acuerdo que cuando era... Antes de ir a Suiza te iba a pasar una lista de 20 escritorios para que hables con tus compañeros, ¿viste? No, y ir leyéndolo en el avión que me dan un miedo. Yo me acuerdo que... Uruguayo conocés a varios, supongo. Sí, no confíes. Después hablamos, después hablamos. No, no me dejes... Mirá el submarino... Vamos, te lo tengo. Mirá el submarino... El transporte submarino. Qué hermoso dibujo. Qué tremendo. Qué divertido. Yo me acuerdo en el año 2000... Ahí está explotadita un poco la ballena. Sí. Un día contó Fito que Pineta fue a visitarlo a la casa y había hecho un dibujo de un submarino dentro de su pileta. Hermoso. Hermoso. Un submarino de pileta. En el año 2000. Bueno, qué gran idea, qué creatividad, ¿no? Un submarino dentro de una pileta. Igual tiene que ser muy grande la pileta. No, no, al revés. Entraba justito. Entraba justito. No, pero me acuerdo del año 2000. El año nuevo del 2000. Había mucha expectativa sobre qué iba a pasar. Sí, que íbamos a volar. Sí. Bueno, los aviones... Digo, los autos volaban. Iban a volar. Sí, sí. O por lo menos un taxi volador. Mirá... Hubiese estado buena. El profesor carga los libros en una tolva y los conocimientos llegan a las cabezas de los jóvenes. Mirá, ahí está el dibujo. A través de unos cables que llevan unos auriculares. Sí, es TikTok esto. Lamentablemente el chico no recibe ningún conocimiento porque tiene que girar la manivela. Ah, mirá, el que gira la manivela no recibe conocimiento. Uy, pobrecito. Le podrían pasar con PDF. Qué tremenda esa máquina analógica de hacer lobotomías y enseñar cosas. Hermoso. En fin, amigos, expectativa versus realidad. Hasta las 9 hacemos este programa que se llama Dinero y Amor. Que a veces... Love and money. Love and money. Love and money. En minutos nomás, la segunda parte de la investigación más picante que hemos encarado en este programa el lunes pasado. ¿Han dicho? Perdón. Sí. Que estás muy fachero con esa camisa en el chat. Sí. Gracias, mirá. Mirá, estás levantando con camisa. Una vez que me arreglo, me voy a empezar a vestir mejor. Me gusta, me gusta. ¿Ok? Voy a empezar. Ok, lo prometo. ¿Ok? Yo para que me controlen, porque no puedo seguir vestido como un croto todos los días. Y andé croto a algunos lugares y a otros, o algún día de la semana elegíte. O voy croto a gelatina y acá vengo elegante. Eso me gusta, eso me gusta. Acá vengo elegante. Bueno, gente, vamos a escuchar una cancioncita. Seguimos con Dinero y Amor hasta las 9 de la noche. Con Dinero y Amor. ¿Él te contó la experiencia? Sí. ¿Y qué dice? Klin. ¿Klin? Sí. El 2 de marzo de este año, el 2 de marzo de 2024... ¿Qué pasó? Se cumplieron 18 años del denominado Caso Pucheta. Llegó a un lugar conocido como el Cruce de las Cañas. En ese punto observó, entre el monte, un extraño resplandor. Pensando que podían ser cazadores furtivos, detuvo el vehículo, se sacó el casco y descendió de la moto, iba en una moto. Caminó por el lugar, pero no pudo ver ni escuchar nada, hasta que pocos minutos después, cuando ya se disponía a subirse a una moto... ¿Qué pasó? Aparecieron dos extrañas luces rojas que inmediatamente lo encandilaron y lo paralizaron. Era policía, seguramente. Verás que no. Las luces estaban a unos 50 metros de distancia de la gente. La situación lo sorprendió. No tuvo tiempo de desenfundar su arma ni atinó a ninguna otra reacción. Solo podía mover sus manos. Un extraño cosquilleo recorría su cuerpo. Gente, Pucheta fue abducido. ¿Lo del cosquilleo? ¿Por qué lo sabe? Porque Pucheta volvió. Y lo contó. Esto ocurrió en general Pico La Pampa, a donde a mí me encantaría que empecemos a llamar porque La Pampa es un lugar muy... Misterioso. ...propenso a los... Picos. A los fenómenos. ¿A dónde llamamos? Roticería en general Pico. Sí, igual déjame decirte que... ¿Cómo en casa? ¿Qué? Te llamo de un medio en la ciudad de Buenos Aires que se llama Blender. Sí. Mirá, estoy... Ustedes están en general Pico La Pampa, ¿verdad? Sí. Ah, ¿cómo estás, Chete? Mirá, te estoy haciendo una investigación sobre el caso de Sergio Pucheta. Sí. ¿Te suena el hombre que fue abducido hace unos 18 años? Sí. ¿Escuchaste hablar alguna vez de él? Sí. Ah, ¿vos lo conocés? Sí. Ah, ¿y alguna vez él te contó la experiencia? Sí. ¿Y qué dice? Clean. ¿Qué dice? Clean. ¿Clean? Sí. ¿Dice Clean? Clean. Hola, Ruso. ¿Cómo estuviste ahí? Estuvimos. Sí, yo trabajé casi 30 años en el noticiero del canal esa mañana. Estábamos ahí. Lo que pasa es que por ahí el que mejor información te puede llegar a dar... Sí. ...es Roberto Ayala, quien en ese momento era jefe de la unidad regional, con asiento en general Pico. ¿Es policía? Él es un policía retirado, un comisario general retirado. Sí. Y estaba ahí desde muy temprano. La mañana al cruce de Las Cañitas. Ya estaba el ministro de Seguridad, que en ese momento era Juan Carlos Pierna, y el jefe de policía, que en ese momento era Roberto Ayala. Está la moto estacionada. Llovía a valdes, porque llegamos en el auto, no sé todavía cómo. Porque es una zona de tierra, con mucho agua. Llegamos, estaba la moto estacionada, estaba el arma puesta arriba de un paño, desarmada, y el handy ahí. A partir de ahí, se entraron a buscar, y había huellas con una diferencia de unos 3 metros y pico, 4. Una persona a un metro sesenta y pico, setenta, como tenía Pucheta, es imposible que te haga huellas de 3, 4 metros. ¿Pero usted vio las huellas? 1,2 metros, pero las que se veían ahí. Y a la otra mañana, pasa un móvil policial por la zona de Las Cañitas, y ahí ven la moto. Entonces, a partir de ahí, en la madrugada, empieza todo el operativo. Ahí aparece 11 y pico, 12, que fue, lo buscó la policía, va por el camino, incluso por adentro de los campos, buscándolo, hasta que lo encontraron en un esquimero de un campo, y en eso hay una foto donde está Roberto Ayala agachado cuando lo encuentran. Es la que vimos. Bien, o sea, si vieron esa foto, ese comisario, ese policía, Roberto Ayala, que es el que estaba. Ok. Intervinieron en mi cerebro. Bien, gente, Roberto Ayala, la persona que tenemos que encontrar el día de hoy. Fuerte. Fuerte. Hoy lo que importa es encontrar a Roberto Ayala, el tipo que estaba en esa foto. Hoy tomo magnitud de lo que pasó el otro día. Claro. Al verlo, porque en el momento no me supe dar cuenta. Tengo una cara de que me estoy embolando todo. En el que estabas ebrio. Ah, no me acordaba. No, no, y también muy concentrado. Sí. Ah, fue el día que tomé la cervecita. Exacto. Esa cervecita hay más, viste, que no se me hacía. Exacto, exacto. Gente, Roberto Ayala, la persona que hay que encontrar. No Roberto Fabián, sino Roberto Azecas. Eso, mismo nombre y apellido del ex número 2 de la sección argentina. Exacto, exacto. Hay algo que hay que saber, que es que Pucheta dio, después de 18 años, este sábado a una conferencia de prensa que no está en ningún lado. Ah, mentira. Te juro. ¿Este sábado fue? Este sábado. La buscamos por todos lados y no está. La dio con Quique Mario, un investigador de General Pico. Bueno, para. ¿Por qué? ¿Por qué no la encontramos? Pero está. ¿Por qué no fuimos a esa conferencia? Hablamos con Quique Mario. Ah, ok, ok. No está su vida. Quique Mario nos pasó un recorte de un diario. Eso es todo lo que tenemos. No está en Google. No está en Google. O sea, en Internet. ¿Y por qué Quique Mario no nos pasó la conferencia a nosotros que estamos haciendo esta investigación? Porque él no quiere. ¿Él qué? ¿Quique Mario o el chico? Quique Mario. Ah. Quique Mario no quiere que hablemos de esto. Sabe que tiene oro. Hay un poco de tensión ya. ¿Sabe que tiene oro? En General Pico, La Pampa, con que hayamos tratado este tema. Vamos a tener que viajar. Sí, me parece lindo. Mirá, a sala llena, el responsable del centro de estudios UFO, Quique Mario, encabezó una conferencia de prensa, bla, 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 sobre la abducción, el encuentro con Pucheta. Pero esto es todo lo que tenemos. No está cubierto. Loco, dejen de joder con el caso Pucheta. No se los digo más. O van a terminar todos abajo de un puente. Último aviso. No, bueno, eso, no. Eso lo mandó él. No, son mensajes que llegan. Son amenazas, boludas. No, qué boludas, chico, yo quiero vivir. Último aviso. Último aviso. O sea, me quiero decir algo. Pum, lo. No, pare, pare, pare. Esto es real. Son mensajes que llegan a WhatsApp, lo puede mandar cualquier oyente. Es inteligencia artificial. Último aviso. Lo puede mandar cualquier oyente. O sea, podemos ir a hacer la denuncia con este audio. O sea, sabemos que en General Pico hay una tensión. Eso nos llegó un mensaje de que decía eso, como, che, en General Pico se enteraron. Y nos llegó este mensaje por otro audio, pero puede ser cualquier oyente. Sí. Chicos, no amenazen en joda. Se han amenazado, amenazen bien y terminemos todos abajo de un puente. O que vengan a la... Recién lo vi a Pucheta con... Yo no me hago cargo. Roberto Ayala. No. No, el que está... Ah, Quique Mario. Bueno, Quique Mario con Pucheta. Están en un escenario tipo haciendo un podcast en vivo. Sí. Puede ser que ellos tengan acá también como un marketing. Tienen un producto. Claro, no lo quieren vender. ¿Venden entradas cuando hacen esto? No, 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 no. Hace 18 años que no hablaba Quique Mario, ¿eh? No es que cortó. No, Pucheta. O sea, no es que cortó ticket. No, no. Bueno, llamemos a General Pico a ver si alguien conoce a Roberto Ayala. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Por qué tanta controversia con esto? Porque era un policía. ¿Estamos llamando a Quique Mario? No, no, no. Ah, este es Quique Mario. No nos metamos con policía. Me da miedo, chicos. Con policía de General Pico. Podemos dejar acá la investigación y también saber perder... Yo ya tengo un par de problemitas. Yo quiero saber qué pasó. Acá estamos llamando a Hotel Ventura. Ok. Buenísimo eso, Andy. Me encanta. Hotel Ventura, General Pico. A ver si fueron a la conferencia también. Hotel Ventura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Aramburu. Me comunico con el Hotel Ventura, ¿verdad? Sí. Es ahí en General Pico, La Pampa, ¿verdad? Sí. Ah, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Aramburu. Lo llamo de un programa de un medio de Buenos Aires llamado Blender. Sí. Estoy en una investigación sobre el caso Pucheta. ¿Lo conoce el caso Pucheta y el General Pico? Sí. ¿De la abducción? Sí. Y me enteré que el sábado pasado el señor Pucheta dio una conferencia junto al investigador Quique Mario. Quería saber si usted había escuchado algo. No, ni idea. Ni idea, no fue. Sí, pero por ahí la policía te puede dar esa información. Ah, ¿por qué la policía? Digo yo. Ah. No sé yo. ¿Y conoce a un tal Roberto Ayala? ¿El que jugaba en River? No, no, no. De la policía de General Pico. Ah, del ratón. De la policía de General Pico. No, ni idea. Ni idea. ¿Y se habla cada tanto del caso Pucheta allá? Ni idea, máster. ¿Qué sé yo? No sé. Esa información no te la puedo dar. Yo soy el dueño del hotel. Ok. No me la podés dar. Pero porque hay como una... No, no, no. Hay una censura, digamos. No, tendrías que hablar con otro. Por eso te digo, capaz que llamás a la policía o alguien te puede dar. O a la brigada de investigaciones o a la federal que tienen acá. Te lo pueden dar ellos. Disculpa, perdón. Acá evítate de hablar. Pero nosotros queríamos saber más en la cotidiana. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? No, ni idea. O sea, ¿hay algo como que ustedes no pueden hablar del tema? No, no sé. Ni idea. No, nadie nos dice nada. Ok. Bueno, te agradezco, Che. Te agradezco el llamado. Hay algo acá, ¿eh? Acá hay algo. Clean. Clean, clean. Acá hay algo, amigos. Vamos a seguir llamando. Loco, dejen de joder con el caso Pucheta. Sacame esto porque la gente se empieza a asustar. Bueno, hablá con la policía, es raro. Vamos a llamar, hay que encontrar a Roberto Ayala. Pará, perdón, me voy a aclarar algo porque hay algunos en el chat que estamos viendo. Ah, se pasan de porteño. O sea, estamos investigando esto con total respeto, así que tranquilos. Amán, ¿vos sos porteña? No. ¿Vos sos porteño? Yo soy de Rosario. Ah, mirá. Pero aparte de mí, si esto pasa en San Telmo. Claro, también lo investigaríamos. En el Alpico me interesa exactamente igual. O sea, no caigan en el lugar común tampoco. Las abducciones nos interesan en cualquier territorio. En cualquier territorio. Exacto. De hecho, tenemos una en Uruguay para más adelante. Me encanta. Por favor, sigamos llamando cualquier número y mientras tanto hay que dar con Roberto Ayala. Ese es el nombre que tenemos que... Que es el de la foto con Pucheta. Post-abducción. ¿Qué es esto? ¿A dónde llamamos? Estamos llamando a La Tablita, que es un local de charcutería y embutidos. Ah, qué rico. Debe ser rico. ¿Una mortadela? Sí, La Tablita, en general. No digas mortadela. Son las 8 menos 5. Debe estar abierto todavía. Tampoco digas fiambre. No, no, no. Cuidadito que ya fuimos amenazados. Cerrado a las 21. Ah, cierra a las 21 horas. Toda esta es información pública, gente. Quiero que sea. Puede ser también que el caso Pucheta sea un caso jodido, que no es solo paranormal, sino que haya algo complicado. Claro, exacto. Exacto. Bueno. Porque sabemos que en el mundo es feo y suceden cosas aberrantes y horribles. Y yo voy a ir a fondo hasta saber. Hay cosas que se ocultan. Hasta un punto. Hasta un punto, sí. Yo voy a ir a fondo. Este audio ya me da miedo. Pará, si Patricia suspendió el viaje a Rosario, ¿vos vas a ir a fondo? Yo voy a ir a fondo. Vamos a ir a fondo hasta un punto. Hasta la puerta. Hasta que deje de ser paranormal y se vuelva normal. Sí. ¿Estás anotando vos, Andy? De todo. ¿Qué tenés, che? Un puente, nosotros cuatro abajo, un hotel, un General Pico ubicado en el mapa. ¿A cuánto estamos en General Pico de acá y lejos? ¿Más de dos horas? Sí. Sí, sí, sí. Son más de 500 kilómetros. La Pampa es enorme. Y me imagino en la semana dos canas de madrugada arrancando para Buenos Aires. Para Blender. Arrancando para Blender. No sería la primera vez que hay policía en esta cuadra. Dicen que Damián Cook podría tener información. ¿Por qué? En el chat. Mirá, esto es el mapa. Esto es el mapa. Así estamos de General Pico, de acá de la puerta de Blender. ¿Quieren que le mande un audio en vivo? ¿A quién? ¿A Damián Cook? Sí, sí, sí. Dale. ¿Quién es Damián Cook? Un investigador. Un youtuber. No, es un investigador. Es un investigador. Un youtuber. Me va a quedar mal y te voy a mandar un audio. Las dos cosas, boludo. ¿Cómo le vas a quedar mal? Dami, estoy al aire con Marquito Aramburu, Andy Chango y Evita Luna. Sí. Queremos saber si vos sabés algo del caso de Pucheta que fue abducido. En General Pico. En General Pico por, en teoría, ovnis. No, en teoría, sí. Sí. En teoría, no, ovnis. Y que no habla hace 18 años. Sí. Y habló recién el otro día y no nos quieren dar el material. Sí. Si sabés algo, acá el chat dice que vos podés tener información también. Un beso. Y muy rica la murguesa de hongo ahí del bar. ¿Qué es mentito? Un chivo, gordo. ¿Qué es esto? Ahora estamos probando con el Club Ferrocarril Oeste que está abierto hasta las 23. Quizá nos atiendan. ¿Qué tal Ferrocarril Oeste? Sí. Ah, ¿cómo él te va? Mi nombre es Marcos Aramburu, te llamo de un medio en la ciudad de Buenos Aires que se llama Blender. Sí. ¿Todo bien, loco? Te llamo por una investigación que estoy haciendo, soy periodista. Estoy cubriendo el caso Pucheta. Ah. ¿Conocés? No, la verdad no tengo idea. Es un hombre que ahí en General Pico declaró hace 18 años que fue abducido. ¿No escuchaste hablar nunca? No, nunca. Ah, ok. Y a Roberto Ayala, un policía de ahí de Pico, ¿lo conocés? No, no me suena. No te suena. Bueno, te agradezco, che. No, por favor. Disculpame si no le fui de ayuda. No, por favor. ¿Cómo viene Ferrocarril Oeste? ¿Hay partido? Y... Vienen muy bien, bastante bien. Vienen bien. En el federal bien. ¿Es de básquet? De básquet también. De básquet que quizá un poco más flojo. Ok, bueno. Suerte el fin de semana. Bueno. Te mando un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, ¿le mandaste el fin de semana o le faltan como cinco días? Pero porque juegan los fines de semana, es un club. Qué raro, qué raro todo. Es muy sospechoso. Escucha, quiero que encontremos a Roberto Ayala. Esta investigación termina con Roberto Ayala. Acá un oyente me pasó una punta, un oyente de General Pico. Me pasó un dato que ya estamos chequeando y a ver si... ¿De Roberto Ayala? Llamarlo, así es. Ah, pero Ayala, escuchá. Ayala es policía. Ayala no lo llames al aire. Ex jefe de policía. Bueno, no lo llames al aire. Y pedí permiso. Acordalo como una nota de radio tradicional y lo enganchamos. Vos sabés que este fin de semana en Rosario fue el Congreso Internacional de OVNI y de Vida Marciana. Internacional. Mirá. Y alguien debe saber algo ahí. Sí, pero ahí enfrente, en Entre Ríos, está el Museo del OVNI también, ¿no? Muy cerca. Bueno, gente, estamos buscando a Roberto Ayala, ex jefe de la policía de General Pico, que es quien sacó la foto, quien estaba con Pucheta el día que lo abducieron. Y yo creo que si llegamos a encontrar a Ayala, si llegamos a poder dar con él, podemos dar por finalizada esta investigación, que ha estado lleno de hermetismo, porque es raro que uno llame a un lugar cualquiera, habla, pregunta por el caso Pucheta y te dicen, eso, háblalo con la policía. No, o no puedo decir nada, ¿viste? Cuando volé, o sea, ni en la cotidiana no podían decir nada. Y hay algo muy contradictorio, que no dicen nada, pero casi todo lo que dicen es sí. Sí, sí, sí. Marcos, tenemos conectado a Roberto Ayala, ex jefe de policía de General Pico de la Pampa. Roberto, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, en realidad, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Marcos Aramburu de Blender en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por la comunicación, che. Un gusto. Te llamo por el caso Pucheta, estuvimos investigando con mis compañeros desde la semana pasada. Tengo entendido que Pucheta volvió a hablar luego de 18 años el sábado, pero no pude acceder a esa conferencia. Y tengo entendido que vos estuviste con él el día en el que fue abducido. Sí, sí, sí. Estuvimos, o sea, yo tenía el cargo de jefe de la unidad regional con asiento ahí en General Pico. ¿Y vos lo recibiste a él cuando lo encontraron? Sí, no sé el tiempo que tienen ustedes, pero en realidad todo esto ocurre tipo 20, si mal no recuerdo. Y con una solicitud de apoyo, de presencia, en un lugar distante del centro de General Pico, unos 18 o 20 kilómetros. Sí. Ya en el área de zona rural. Por la ubicación de la unidad regional donde yo me encontraba y el chofer que fue el que escuchó el pedido de apoyo, fuimos inmediatamente al lugar y fuimos los primeros en llegar. Al lugar donde él había especificado que necesitaba apoyo. Sí. ¿Y cuando llegan? El cruce de las cañas, conocido ahí en el lugar. Sucede que cuando llegamos, si pedía apoyo, después no dijo más nada por el equipo de radio, de comunicaciones, es porque había ocurrido algo en ese lugar. Claro. Pero lo primero que observamos, los que tenemos experiencia en ese tipo de situaciones, que estamos acostumbrados a ver en el terreno los rastros existentes, nos dimos cuenta enseguida de que no había participación de un tercero. Claro. Es decir, no había rastro de otro vehículo, solamente estaban los rastros de la moto, que estaba volcada sobre su lateral izquierdo. Los rastros de pisada eran solamente de los borseguíes, del uniforme del policía. Allá, el lunes pasado, una de las personas me dijo que él había visto unas huellas gigantes. ¿Usted las vio también? No, no, yo estoy relatando lo que nosotros, lo que a mí me tocó particularmente presenciar. Ok. Por eso la descripción de que nosotros llegamos al lugar y lo primero que observamos es eso, de que no había participación de nadie, de ninguna otra persona, de un tercero, ni otro vehículo. Cruces de calles, de tierra, uno puede advertir esta situación. Sí, mi compañero Andrés le quiere hacer una pregunta. A ver. Disculpe, Ayala, en el pedido que está haciendo Pucheta, se notó, aunque sea breve, se notó un tono de desesperación, de urgencia, de que lo estaban abduciendo, o era un tono coloquial de un operativo regular. Abduciendo, no. Es muy común, es muy común en una frecuencia de radio de la policía, que un efectivo solicite apoyo. Normalmente cuando se solicita el apoyo, lo hacen exaltado, con cierto nerviosismo, así que es totalmente normal hasta ahí la situación de que el pedido de apoyo, por decir, pedido de ayuda, de algún otro efectivo que vaya en su ayuda. Ese, en definitiva. Pero claro, no se recibió más que eso, ese pedido y la ubicación del lugar. Te hago una pregunta, acá de Vitaluna, ¿qué tal? ¿Qué decía él? O sea, ¿él hablaba con ustedes? ¿Qué dijo que le pasó? Apoyo, no, no, no. A ver, yo le estoy diciendo hasta ahora del pedido de apoyo. Esto fue por radio, por radio, por el handi, ¿sí? Sí. Entonces lo que se escuchó por la frecuencia radial, que yo no lo escuché, porque el que lo escuchó fue mi chofer, y es el que me informó, de que pedía apoyo, apoyo en el cruce de las cañas. Y después no se escuchó más nada en la frecuencia. Bien. En la frecuencia radial, ¿sí? Entonces, hasta donde yo llego ahora, comentándoles, es el escenario, el lugar donde encontramos la moto de Pucheta. Andaba recorriendo la moto. Perfecto. Entonces, las huellas de pisada eran solamente de él, no había otro vehículo, se encontraba el arma totalmente desarmado. No sé si ustedes tienen conocimiento de esto, ¿no es cierto? La pistola, en principio, la pistola, el arma de puño, normalmente tiene un desarme rápido, con una traba, se le saca la corredera, el cañón, y queda solamente la culata, y también se saca el cargador, o almacén cargador. Todo eso estaba diseminado en el piso. Un dato importante, no estaba arrojado como para que el objeto derrape, sino que cayeron los elementos en forma de goteo. Bien. ¿Sí? No es indicación de que ese arma se haya desarmado en un forcejeo, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Eso fue desarmado y las piezas cayeron verticalmente, por inercia, al piso. Le hago una pregunta. Lo mismo pasó con el Handy, que tenía la batería sacada de lo que es propiamente el equipo de Handy, y el celular, que en aquella época también se le retiraba la batería y quedaban separados, quedaban en dos cuerpos. Claro. ¿No es cierto? Eso es lo que estaba en el piso. Me interesa... Le pegamos unos gritos, no lo escuchamos, que andaba por ahí, pero sí observamos que las huellas de pisadas iban hacia el sur. Empezamos a seguir esas huellas, y lo que nos llamó poderosamente la atención, unos cuantos metros de siguiendo las huellas, que cada vez los pasos eran más largos, de pronto empezaron a hacer como saltos, muy largos entre sí, yo le diría que entre siete y ocho metros de separación de una pisada a otra, y en un punto encontramos solamente la pisada del pie izquierdo, y después no volvimos a encontrar ningún rastro más de Pucheta. Impresionante. ¿Y cuándo vuelve a aparecer Pucheta? Es muy particular, es muy particular, cuando uno empieza a hacer el seguimiento de huellas, como nosotros estamos muy acostumbrados en la policía, yo hace más de diez años que estoy retirado, ¿no? Sí. Pero uno sabe cuando una persona va caminando normal, cuándo va apurado y cuándo va corriendo. Claro. En este caso se notaba bien clarito el impulso que tomaba con cada pie, pero cuando apoyó el pie izquierdo, como yo les decía, no estaba apoyado, orientado hacia un lado o hacia otro, sino en el mismo sentido del camino. ¿Y allá la...? ¿Por qué? Porque si hubiera estado orientado hacia algún costado, se podría decir que salió a campo traviesa, pero no. Bueno, ese pie que vimos último está orientado bien en el sentido de la calle, por lo tanto, el pie derecho tendríamos que haber encontrado en esa misma dirección y no lo encontramos más. Me interesa ir al momento en el que lo encuentran a Pucheta. Bueno. ¿Cómo estaba él...? Buscamos toda la noche. Yo estaba hablando de que serían aproximadamente las 20, y al día siguiente, alrededor de las 15.30, 16, recibimos una información, una comunicación radial también, de que un productor rural había encontrado a un policía uniformado y que estaba en un determinado lugar, que de donde estábamos nosotros buscando, alrededor de donde había desaparecido, había unos 30 kilómetros. Impresionante. Cuando llegamos a ese lugar, ahí encontramos a Pucheta, en posición fetal, bajo un shock nervioso muy, muy particular, los dedos entrecruzados, no le podíamos doblar los dedos para sacarlo de esa posición. Seguramente ustedes han visto la foto... Sí, sí, la estamos viendo en este momento. Yo estoy tratando de escuchar de qué era lo que balbuceaba Pucheta. Pero presten atención a esto. En esa misma posición, yo observo que la persona que lo encontró venía en camioneta, pasó de largo, hizo marcha atrás, se bajó de la camioneta, de su posición de conductor, vino hasta donde estaba Pucheta, volvió a la posición de conductor, seguramente de ahí llamó por teléfono, y después caminó adelante del vehículo y no se acertó más a Pucheta. Todo eso yo lo observé en el terreno. Estaban claritas las huellas de que había sido así la secuencia. Ahora, tratamos de establecer de dónde vino caminando Pucheta y no encontramos un solo rastro, un solo rastro de dónde vino Pucheta. Le hago una pregunta, Yala. Y Pucheta, ¿habló con usted sobre qué le había pasado? ¿Dijo cómo era esta experiencia que había vivido? Yo escuché a Pucheta en situaciones muy adversas, digamos, porque estando una vez recuperado en el hospital, muy nervioso, contaba así de a poco algunas cosas que recordaba. Entre otras cosas dijo que en el cruce de las cañas aparecieron dos figuras que no le hablaban, pero le dirigían los movimientos. Por eso es que él desarmó la pistola, desarmó el handy, desarmó el celular, y que en un momento determinado, no recuerda por qué, pero salió caminando y después corriendo, y que después no recordaba más, pero sí tiene un vago recuerdo de que veía todo desde arriba, desde el aire, que veía el campo, que veía el centrado del maizal. Justamente en un maizal fue que lo empezamos a buscar primero en el campo, porque había maizales en los dos lados. Bien. Y usted, Klin, preguntarle por Klin. El otro día hablé con una, estábamos en esta investigación, hablamos con una persona ahí, General Pico, cuando le preguntamos, nos contestaba todo el tiempo Klin, Klin, como si fuese una palabra clave. ¿A usted le resuena algo del caso? No, no. No, nada. No, no, yo no recuerdo eso. Bien, y luego lo voy despidiendo. ¿Es un caso importante en su historia como policía? Digamos, ¿es algo que cambió de alguna forma su carrera? Sin duda, mi carrera ha sido, además de extensa, porque nosotros somos los que hacemos 30 años de servicio, he tenido muchas situaciones, desde enfrentamiento armado, desclarecimiento de hechos, lesiones físicas como consecuencia de algún procedimiento. Fui designado jefe de regional, siendo muy joven, o con no la experiencia que se requiere, según la ley, en ese momento, como para ocupar un cargo de ese tipo. Sí. Muchas cosas me pasaron. Por eso siempre digo que no solamente me pasaron todas esas cosas, sino que me tocó también el caso Pucheta. Guau. Le hago la, mi compañero le hace la última y ya lo despedimos. Disculpe, una última pregunta. ¿Para usted se trata de un fenómeno más vinculado con el hipnotismo, o estamos hablando de fuerzas que vienen del espacio exterior? No, 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 no. Yo no tengo una conclusión terminante con respecto a esto. Yo por eso, en aquella oportunidad, un periodista de Córdoba, con su particularidad, forma de expresarse, me dice, y dígame, comisario, ¿usted cree en estas cosas de los extraterrestres? Sí. Es que yo lo único que he hecho es relatar lo que me ha tocado vivir como funcionario. Claro. Yo no dije en ningún momento que se trate de extraterrestres y de intraterrestres. Apa. ¿Sí? Entonces, yo más allá de informarme, de tratar de estar en contacto con las cosas que suceden, esto es muy particular lo que yo les estoy diciendo. Y si tienen un segundito, cuando yo les hablo de rastros, cuando yo les hablo de rastros, es porque es muy importante para los que conocemos, el terreno en que suceden los determinados sucesos, siempre recurrimos a los rastros. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el tema de los animales mutilados, si ustedes le han prestado atención, lo primero que nos dice la gente de campo, que es la que más sabe del tema de rastros... El chupacabra, lo que comúnmente se conoce como chupacabra. No, 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 no. Bueno, bueno, yo, discúlpeme, pero, si, si es algo que usted me puede explicar puntualmente del chupacabra, lo charlamos, pero si no... Ok. Acá, en el tema de los animales mutilados, sin duda es que hay algo totalmente desconocido. Primero y principal, primero y principal, el animal no deja ningún rastro de haber pateado, haber pataleado. ¿Sabe lo que es eso? Sí, sí, sí. Yo le tengo que ir cerrando. Bueno, listo, 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 listo. De acuerdo. Le agradezco mucho la comunicación. Muchas gracias. Adiós. Por nada. Se enojó. Se enojó. Se estaba yendo a otro tema. Y pero estaba contando... Era otro tema por ahí de investigación, lo podemos llamar a hacer. Ah, ya no. Que nos habrá enojado. No, no pasa nada. No, no, no. Es impresionante su capacidad descriptiva como narrador. Sí, muy bueno. Muchos detalles, o sea, muy bien contado. Y él tenía ganas de seguir hablando, cosa que Tommy y yo mirábamos con complacencia, porque nos estaba haciendo el trabajo a nosotros, como Tommy comprende perfectamente. Yo ya estaba con las piernas en la mesa. Tommy se viene de otra escuela de periodismo más seria y supo que estaba debiendo del tema. Bueno, amigos, una investigación más que se cierra en este programa. Exacto. Una más. Y un aplauso para la producción. Tremendo, Cata. Cata, Miguel Palma, Agustín Lorenzo. Ambos, codo a codo, espalda con espalda. Vos también lo llevaste muy bien, así que también. ¿A qué conclusión llegamos? Que para mí fue out of the seed. Fue out of the seed. Vamos a escuchar una canción y sigue Dinero y Amor hasta las nueve de la noche. Vamos centrando nuestras equis en nuestro interior, en todo lo que sería nuestro instinto, nuestra esencia. Sé que estás ahí en tu casa, quizás te está rascando la pierna, el sobaco, quizás parte del pubis, parte de la vagina, parte de los testículos. ¿Por qué no? Y yo te vengo acá con un par de tesoros, un par de verdades, de factos. Vengo acá con los horóscopos que tú y yo nos encanta escuchar. Verdades que nos acongojan, verdades que nos atropellan, verdades, simplemente verdades. Y con ustedes vamos con Acuario, Acuario, Acuariusius, así como lo digo yo, Acuariusius. Acuariusius, yo estuve hablando con tus astros. Este mes te esperan grandes cosas. Te esperan lo siguiente, porque lo anoté, Acuariusius. Tenés ganas de irte a otro país. Has visitado y querés quedarte en esos lugares. A veces uno, en la lejanía de sus cosas cotidianas, se encuentra. Y me emociono. Claro que sí. También uno puede armar otra identidad en otro lugar. Quizás en tu lugar de nacimiento ya descubriste todo lo que tenías que descubrir. Y quizás te queda mucho camino. Mucho, mucho, mucho camino. Este mes, Acuariusius, te depara en eso. Te depara otro país. Te depara otro continente. Te depara quizás un pueblito cerca de tu pueblo natal. Te depara nuevos horizontes. Sentí el agua, sentílo fluir. Acordate que somos 70% agua en nuestro cuerpo. Acordate de eso. Vamos con Pisces, Pisciudos, Pisurianos. Pisurianos, estuve hablando con tus astros, tus guías. Tenés la casa 12 en el ámbito 8 de la estrella fugaz de Saturno. Y esto me dijo lo siguiente. Tenés una capacidad para distraerte que da miedo. Pisciudo. Manejás y agarrás el cell phone. Cuando solés manejar, agarrás el celular. Pisciudos, podés ocasionar un accidente de tránsito. Entonces, ojo con eso. Acá te dice que de repente alguien te está contando algo de su interior, se está abriendo contigo y vos estás pensando en cualquier otra cosa. Estás pensando en qué vas a cocinar a la noche, estás pensando en tu ex, en otras cosas. Es importante que este mes te concentres y si te concentrás van a haber más oportunidades que el universo va a conspirar a tu favor. Este mes te propone concentrarte. Seguimos con el signo de Aries, Ariudos. Ariudos, acá me dice estuve hablando con tu guía espiritual, Octavio. Tu guía espiritual se llama Octavio. Hay una amiga que te está copiando todo. De repente se viste igual que vos, se ríe igual que vos. Ojo con eso porque los astros me dijeron que esa amiga va a ir por tu novio. Ese amigo va a ir por tu novia. Hay amigos que son muy buitres en esta ciudad, en este recinto y te están acechando. Te están acechando, Aries. Aries, este mes te propone mirar a tu alrededor. Miralos, mirá a Francisco, tu amigo. Mirá a Camila, tu amiga. Quizás te va a clavar un puñal por la espalda. Ojo con eso. Sentí el agua. Sentílo, maldito, maldita sea. Sentíla. Dice así, Tauro, toro feroz, toro que da miedo, toro que acongoja, toro que muerde el pie, que muerde el talón. Tauro feroz, ¿sabes lo que me dice? Te estás gastando mucha guita en comida. Que salís a merendar, que salís a cenar, que un juguito en la caminata porque estás cansado, que un alfajor como un antojito. Ojo con eso, que después la economía no te da. Porque después vos decís, no me alcanzo la plata, no me alcanzo la plata, pero te estás comprando mucha comida. Bájale, bájale a los antojitos, comete una banana que sale mucho más barata, comete unos pistachitos, pero tranquilo, Tauro, porque se está gastando mucha plata en comida. Y a veces sos medio boludo, invitás, invitás, invitás a aquella amiga que se olvida que no trae efectivo, que te dice que después te transfiere y no te transfiere. Ojo con eso, Tauro, porque a veces abusan de tu bondad para que vos les pagues. Muy bien, muy bien. Vamos con los últimos dos, después seguimos con otros. Géminis, Gemiciudo, el signo que todos odian, el signo que nadie entiende. Dice así Géminis, te noto melancólico, maldita sea, te noto fucking melancólico. ¿Qué sucede Géminis? ¿Te estás aferrando al pasado? ¿Qué sucede maldito hijo de puta? Te noto melancólico, melancólico, perdido en el pasado. Ahí, gracias, gracias, Dobby. Perdió en el pasado, toma todo eso que te pasó como impulso para escribir lo nuevo, hijo de puta. Vos podés escribir tu propio camino, Géminis. ¿Qué te pasa, boludo? Te mereces todo, te mereces cosas bonitas. Y a veces los dolores del pasado nos hacen creer que nombrecemos eso, simplemente dolores. Pero vos te mereces mucho más que eso. Mirame a los ojos, mirame a los ojos, Géminis. Vos te mereces todo, te mereces mucho más. Géminis, este mes hace de tus dolores materia prima para tus triunfos. Vamos con Cáncer, el último signo de la primer tanda. Cáncer, este mes tus guías espirituales te proponen ser más sociable. A veces Cáncer te esconden en ese caparazón bien duro, más duro que mi verduro, que mi verdura. No me derrimaba, pero dije verduro. Tomá todo eso que te pasó. No, perdón, eso era el otro. ¿Qué es eso de encerrarte, Cáncer? Estás imbécil, ¿qué te pasa, Cáncer? ¿Qué es eso de encerrarte y comer pochoclos? Brillá, pelotudo, brillá. ¿Quién sos para no brillar? Se te da fácil aparte de eso de hacer amigos, pero de repente te noto medio aconjonado, medio miedoso. La vida es una, Cáncer. Si no haces ahora lo que te propones, salí a bolichear, tomate todo hasta el agua de los florenos. ¿Qué te pasa, Cáncer? Te mereces una vida hermosa, hacés nuevos amigos, este mes te propone hacer nuevos amigos. A veces te aferrás a la Catherine, a la Camila, a las Orallas, te aferrás a las amigas que estuvieron toda la vida, pero descubriste en otras personas, Cáncer. Este mes te propone eso, te propone redescubrirte en personas nuevas. Bienvenidos, Marquito fue abducido, está en este momento con Pucheta, está pasándolo a lo grande, está con Pucheta y otro amigo que conozco, extraterrestre, no puedo decir su nombre. Tomi, vamos a hacer de las nuestras, vamos a tratar de trabajar lo menos posible. Para eso necesitamos dos cosas, primero, pedir mensajes que ya hay, pero antes, dar una consigna para que haya más después. En el medio le metemos Evita. Es un formato muy de una radio clásica. Bien, entonces el tema que vamos a hablar después para que vayan tirando mensajes es la benzodiazepinas, el ribotril, es increíble la cantidad de pastillas que se consumen en Argentina, en España, de ribotril, del exotanil, de alparazolán, de todo, de valium. Acá tengo justo súper actualizada una tabla del año 2015 que ya está cifrando en un millón ochocientas mil unidades solamente de clonalgín, sin sumar las otras drogas, porque son todas clonazepan. Pero ¿cómo saben lo que va? Pará. Estamos en el 2023. ahora hay un 249% más la pandemia, todas estas cifras, agregale 2-0. Ah, se dispararon. Sí, más el mercado negro. Lo dejamos abierto. ¿Qué benzodiazepina tomás y para qué? Clonazepan, que sería el ribotril. ¿Te gusta el valium? También es benzodiazepina. ¿Te gusta el lexatín? ¿Qué tomás? ¿Para qué? ¿Cuál es tu fármaco? Sí, pero ahora escuchemos mensajes que ya tenemos. Ah, ya van llegando. De otras cosas. Voy a decir a dónde puede mandar un mensaje al 1171-1354-51. Nos manda su mensaje de lo que acaba de preguntar Andy. Pará, sos una profesional de primer nivel. Digámoslo de vuelta, así tenemos más mensajes. A ver, nos mandan mensajes al 1171-1354-51 que lo vamos a escuchar con mucho placer. ¿Casi siempre son con recetas las que tiraste Andy o te las pueden dar si no tenés? En teoría son con receta y con doble receta porque tienen especial cuidado, pero la realidad es que hay un mercado negro importantísimo. De hecho, ya está contabilizado. Acá te ponen y el 32% que subió en el mercado negro en los varones. ¿Cómo pueden saber el porcentaje de un mercado negro si justamente es un mercado negro? No, pero ¿sabés cómo está regulado? Bueno, 32 es 320. ¿Sabés cómo está regulado esas cosas? Igual que lo de los dólares. Los blue y todo. Exacto. Todo eso está regulado porque, ¿sabés que no hay G? Hay SEMS. Pero ¿cómo saben que yo voy a la farmacia? Ah, no voy a decir la dirección. Y que me dan sin receta. ¿Cómo que saben que yo estoy adentro del 32%? Porque son buchones, son buchones. El paracetamol no cuenta. No, 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 no. Estas son pastillas que se toman para la ansiedad, pero hay gente que las toma para dormir que es un error. Nunca te dicen que son adictivas pero el cuerpo las asimila y a los 3, 4 meses te van pegando menos y terminás terriblemente canchado. Yo una vez que me interné fue por esto porque tomaba muchas, muchas, muchas de estas pastillas porque mi cuerpo las asimiló tanto que me tuve que ir al Amazonas. Pero primero, escuchemos audios que ya tenemos de otros temas para distendernos. Bien. Hola, gente. Yo tomo Lorazepam 2.5 miligramos duermo como un ángel porque pasé de no dormir y que mi cabeza sea un televisor con estática así de 1.500 pensamientos a poder dormir como unas casi 12 horas los fines de semana hermosos. Así que Dios bendiga Lorazepam. Es un viaje ese de, perdón que te interrumpo Andy, pero es un viaje porque yo una vez lo tomé pero dormí como 16 horas y dije nunca más. O sea, como que siento que realmente te pasás para un sueño muy profundo. Ojo, no, todo depende de la dosificación pero además cuidado que después vas absorbiendo. Ahora dormís 12 horas después vas a dormir 10 y seguís. A mí me dio mucho miedo y dije no. Vas a dormir igual de mal que siempre y comiendo la pastilla. Hola, chicos. Mi droga es el clonazepam y una amiga para mi cumpleaños me regaló, me dio un regalo y lo puso adentro de una caja grande de clonazepam. Era como el envoltorio de la caja del clonazepam. Qué sensación ver que no había clonazepam adentro. No, bueno, es lindo como símbolo regalarle algo adentro de una caja de clonazepam. Tiene que poner algo mejor que el clonazepam. No, pero andás a ver, capaz que le puso algo mejor. Van llegando tus fármacos favoritos, los que son tus amigos. Bueno, voy a dar mi testimonio. Yo estoy medicada, vengo consumiendo benzodiazepinas hace 15 años. Primero clonazepam, después al plazolam y después fui subiendo la dosis y hay un punto en que el cuerpo tiene tanta resistencia que ya no te hace efecto ni siquiera 6, 8 miligramos del plazolam y que te pasan a la ketiapina que es un antipsicótico. Ojo, ojo. Ojo con eso. Que es una de las drogas más resistentes y que más adicta te hacen. Ojo, porque soy una adicta a los fármacos. Estoy totalmente de acuerdo y me tuve que pasarme de las benzodiazepinas a la ketiapina. Sí, yo creo que habría que buscar, no sé, capaz que al principio, yo en cierta parte por ejemplo de mi vida no podía dormir y busqué otras alternativas que me ofrecían clonazepam, gente conocida, bueno médico, tengo amigos médicos y me han ofrecido conseguirme y yo la verdad que no quise, tomé teti, lo como que siento que hay otras maneras de ir por el camino más sano en teoría o más natural para poder dormir. ¿Viste? Eso me tramadó, un oyente, el tramadol está muy bueno pero es un opiáceo, eso para irse de viaje, a mí me encanta con vino tinto pero no deberíamos decirlo. Andy, entonces a medida que lo consumimos generamos más intolerancia, entonces llega un momento que ya no pega aunque lo tomés. Eso ya habló con mucha propiedad, llegás a una cantidad que el cuerpo ya lo metaboliza y ya no te hace prácticamente efecto. ¿Se calcula más o menos cuánto tiempo o no? 10 años por ejemplo. No, y aparte hay organismos que mi mamá por ejemplo se quedó estacionada, toma 0.25 desde hace 40 años, lo que pasa es que estamos atrás 16 pastillas más andás a ver. Sí, yo creo que se podría ir por antes de entrar en ese mundo, aunque a veces tu cuerpo no lo produce y está bien que tomes pastillas, pero digo, antes de entrar en ese mundo estaría, no sé, como consejo de atrevida y también me lo aconsejé a mí en su momento, ir por otros caminos más naturales, ¿no? ¿Vos fuiste por caminos naturales antes? Sí, pero son imposibles, cuando tenés un trastorno de ansiedad bestia. Obvio, no, bestia sí. Andá a la clasecita de yoga, te empieza desde la profesora, imaginate el verde y vos ya la querés recagar a trompada. Yo te digo, porque probé todo, fui hasta el chichuán y casi lo mato. No, pero de repente hay gente que cae en tomar pastillas como una solución rápida y puede tener otras soluciones más naturales, a eso me refiero. Por supuesto, hay una enorme gama de cosas naturales, incluso la meditación que ahora sí estoy probada. Exacto, bueno, ejercicio. Pero cuando era realmente insoportable mi ansiedad. Claro. Bueno, ahora mismo también. Y aparte, puede ser también que las tomes un tiempo y después capaz puedas acomodar y logres salir. Como capaz que no está mal si es un tiempo y después lográs. En teoría ese es el planteo. Siempre se va a hacer un tiempo y después se va a ir quitando. Hay gente que nos quedamos pegados crónicamente. Yo igual ahora estoy en una nueva que es que sí, estoy quitando de a poquito para lograr llegar a cero. Eso es lindo. Eso es lindo, nada, hermoso. No hay insomnio que se van que dos pajas. ¿Qué pajas, chico? ¿Dos pajas? Eso no me pasa desde hace 40 años. Yo tengo que comer pastillas. Pero lo que dice tiene razón, a veces te ceda la masturbación. Pero dos hay ciertas... Dos es un montón, pero yo ponía antes de la siesta, antes una masturbación me hacía y... Esto no va a clip, chicos, porque tengo marcas atrás. Y no lo digas. pero hay que naturalizar la masturbación. Tienes una marca al lado. No, bueno, pero hay que naturalizar la masturbación. O sea, las mujeres, el hombre habla con mucha propiedad. Todos están hablando también del dormir y que esto no es una droga para dormir. Justamente para dormir están los hipnóticos otro tipo de pastillas. Esto es un ansiolítico. Ay, es verdad que sí. Entonces eso ya es un mal uso. Después hay muchos disparadores. Está la combinación con el alcohol, con la merca, que pasa muchísimo, que para bajar de la merca se come unos rigos. Son todas cosas peculiares. Pero hay algo que me interesa más que también es la anulación del dolor. Es el... Mi hija tiene 21 años y de hace 4 años tiene un montón donde me cuenta a mí, a mí es que me dejó mi novia y me colabé un clona de dos. O sea, como para evitar la angustia o el dolor que en realidad por ahí te ayuda a crecer, a ser persona. Sí, sí, sí. Por eso te digo lo de la solución rápida. A veces es como que está... Para mí sí hay que hablar de estos temas y de la medicación y todo y hay que naturalizar también, hay que poder... O sea, nadie está diciendo que está mal medicarse porque a veces es muy necesario. Pero a veces hay gente que no tolea la frustración, lo que veníamos hablando hoy, el dolor y quiere escapar rápido. ¿Cómo se escapa? Bueno, con un clona, ¿entendés? Pero también estar vivo por ahí es el desamor, es el amor, es parte de la vida. O no, por ahí se abre el debate y decimos, preferimos no sentir las cosas, nada y que... Solo felicidad. Pero no sentir angustia. Igual, aunque la vayas tapando, siempre en algún lugar están y en algún momento aparecen. Vos tapás, tapás, pero siempre hay, capaz una melodía o una escena de una película, siempre hay un momento en el cual te recuerda que vos la estabas tapando. No es que aunque vos lo tapes, eso se apaga. Y Disney es muy bueno para eso. Y para eso existen las canciones y existe la película, para recordarte que lo que estás tapando en algún lugar está diciéndote, ¡Hey! Acá estoy, acá estoy. Y también es verdad que lo que adormece el dolor también adormece la felicidad. O sea, estas sustancias acortan los rangos, como los reguladores del ánimo, que es otro tipo de medicación que también tuve el gusto de probar. Entonces, se te achica el rango de todo. Sufrís menos, pero te divertís menos, coges menos, te empiezan a pasar cosas. No, porque hay algo para... Hasta que no te divertís nada, no sufrís nada y no coges nada, más o menos en mi actualidad reciente. Hay algo para mí lindo del dolor que te hace entender cuando estás bien. Lo mismo cuando uno se enferma. Cuando uno se enferma, decís, ¡Ah, ok! Yo tenía un cuerpo que funcionaba bien. Como que el enfermarse te viene a recordar que vos estabas bien y que tu cuerpo funcionaba sanamente, ¿entendés? Van a mirar los chats. Perdón, porque es que yo no sabés qué pasa, a mí me importa mucho lo que dicen los oyentes. Bueno, mi droga preferida es el tramadol. Tramadol. Es fuerte, chicos, es un opiáceo. Buena elección, hay que admitirlo. Con vino tinto, una vez los griegos lo tomaban, es como el opio con vino, es una locura. Los días que me operaron desde la clavícula vos decías, yo decía la palabra rescate y te daban tramadol. Y no dormían toda la noche, cómo se veía el amanecer, Dios, qué lindo la pasen. Son graciosas a veces las palabras de los fármacos, como que son expresiones que me hacen acordar a las calles de Amsterdam, viste la calle de Amsterdam que tenían Balcorpom, Pretty Bomb, Balaton, Tramazol, que yo... Trasolam, Tramadol. Como que te hacen reír. Son curiosas, sí. Son medio orientales, con L. Hola, yo hace como 16 años tomo Clonajim, que es Clonazepam. Sí. Me dejé decir un horario social, todo, bueno, me lo compraba yo, yendo al psiquiatra, por supuesto, y ahora, hace el sistema público, me están dando un genérico de Clonazepam, bastante bueno, te crees. Y un litigramos tomo desde hace 10 años. Y la llevo muy bien, por temas de ansiedad, esas cosas, cada bien. Sí, el Clonazepam tiene distintos, o sea, es el Ribotril, es el Clonal Gil, es obviamente el genérico, el genérico siempre es el más barato. Yo ahora, cuando tomo mucho, le pido, dame el más barato. Cuando estás cheto, el Ribot. ¿Cuánto te sale, Andy, una cajita de Clona? Mirá, no te la puedo decir separada del Clona, porque la compro con la que te apina. La última compra me salió 43 lucas con el descuento de su izmedical, entonces, a los 15 días, le dije, dame lo mismo, pero de las marcas más baratas y llegué a 23. Uh, 23 lucas. pero no sé si son tan buenas, yo me siento genial, la verdad. Pará, y si no la tomás, estoy como para conducir un programa para que me guste. Mirá, lo estás haciendo, fantástico. Y si no la tomás, ¿sentís como mucha, mucha diferencia? Y si hablo así de rápido y estoy así tomándolas, no querés saber lo que soy sin tomarlas. Ok, bien, bien. ¿Te consideras un farmacólogo? No, pero creo que estoy adquiriendo ciertos conocimientos empíricos de tantos años de tomar cosas que uno llega a sus conclusiones, ¿no? Con el ensayo y error, entonces, por ahí hay gente que maneja muy bien la teoría, pero no sabe tanto de los efectos prácticos en carne y hueso y cerebrales de ciertas sustancias. Y calculo que cada uno... Combinación con alcoholes y otras cosas, que también sé mucho de eso. Calculo que cada uno... Ah, está bueno para preguntarle, Andy, aprovechen que hay un especialista, ¿qué hago? ¿Tengo tal? ¿La puedo combinar con tal? Y un día justo estaba con las microdosis... ¿Sabiendo? Bueno, sí, porque tu padre es psiquiatra, perdón, ¿no? Era, pero fue abducido hace cinco años. Espero que vuelva... ¡Por Dios! ¡Por Dios! Espero que vuelva como volvió Pucheta. Era neurólogo. Sí. Hola, chiquis. Ahora estoy... Decir que soy psicóloga y algo que me parece importante es decir que en general, o sea, en relación a esto de caminos más naturales versus fármacos, psicofármacos, es importante justamente la prevención y detectar síntomas tempranos, porque, por ejemplo, escucho esto de... Pasa que yo ando a la clasesita de yoga y yo ya la quería cagar trompadas, que sí, pero seguramente hubiera... hubieron síntomas previos, y eso es clave, por eso es importante hacer tratas... en los cuales ya no podés dormir o en los cuales ya no podés parar de comer o no podés comer, etcétera. Sí, igual siento... O sea, creo que es muy fácil decir hay que ir a terapia, es muy difícil acceder a terapia. Pero escuchá, aún accediendo, a mí a los cuatro años, por mis tics nerviosos y por mi angustia de muerte, me empezaron a mandar a terapia y, sin embargo, llegué con estos mismos trastornos a la adolescencia, después de 10 años y toda la infancia con terapia. Bueno, pero igual, o sea, entiendo lo que va la chica diciendo que estoy de acuerdo, pero está, el acceso a terapia y a veces ir al psiquiatra en la obra social más barata, te dice, toma esto y ya y como que lo solucionás aparentemente. Eso pasa muchísimo también en España, no solo el psiquiatra, el médico normal, vos vas por cualquier cosa y te da benzodiazepina. No, no te da, yo fui por dolor de panza, acidez, por otras cosas. el psiquiatra te da medicación. Te da la clonacepan también. Sí, es muy... Pero está bien lo que dijo la psicóloga, en mi caso no funcionó, pero por ahí porque no tuve la terapia indicada. Bueno, no vuelvo, con mi testimonio soy la que llamó diciendo que estoy adicta a los psicotrópicos. Acá en el chat me están tirando onda para... Opa, que salve al club, la micronación psicotrópica de microdosis. Y por otro lado quiero decir que yo soy instructora de yoga. Va. Puedo realmente enseñar a respirar a otras personas, pero mi enfermedad está totalmente medicada por las farmacéuticas y la psiquiatría. No, una vez hablando con mi hermana también que es psicóloga, Tania, le mando un beso. O sea, ella lo que me decía es una estructura mental, o sea, no es algo que vos digas ay, me siento mal y ya me tomo unas pastillas. O sea, es algo que te falta en el cerebro, un químico. O sea, es algo muy hasta tangible. Si te hablan del cerebro se dan cuenta que no tienes ese químico. Dígame si estoy pecando en mi francia. Al hablar de químicos deberíamos hablar más con una psiquiatra que con una psicóloga. Y me parece que justo tenemos una. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, estamos llamando a una psiquiatra. Me encanta. El club de las pastillas. Viste que en la bandera había pastillas. La de ya. Día. Hola. Hola, muy buenas noches. Nos acabas de informar en producción, Flor, que estabas escuchando y que tenías ganas de participar de esta temática que evidentemente te concierne. Sí, bastante compleja y hablar de benzodiazepinas, bueno, es como complicado, pero el tema de las benzodiazepinas es un problema porque esto, recién escuchaba que decían que a veces hay muchos médicos que recetan benzodiazepinas por otro tema que no tienen que ver con ansiedad o trastornos del sueño y bueno, y la gente empieza a consumir las benzodiazepinas y es esto. Cada vez uno la usa. Pero viste que los médicos no te dicen que al cuarto mes o al tercero ya es adictiva la benzodiazepina por lo que tengo entendido tiene un tiempo de 8 o 12 semanas sin generar adicción. Claro, no es que genera adicción, genera tolerancia. Entonces vos queriendo obtener el mismo efecto cada vez que eres, o sea, si bueno, si estaba con un miligramo dormía y después ya no duermo más con ese miligramo necesito dos. Entonces ahí es donde se van aumentando y ahí es donde hay que cambiar de estrategia, no seguir aumentando la benzodiazepina porque es eso, es corto tratamiento. Buenas, todo bien acá, Evita, y te habla. Quería saber vos qué le recomendás, o sea, cómo hacés para abordar estos temas, si ya le mandás medicación de una, si le recomendás otra cosa, cómo es que abordás estos temas. Y lo que pasa es que depende de muchos de los casos, de los antecedentes que ya tenga la persona. Usualmente nunca es la primer consulta. Lo más probable es que el paciente ya venga con benzodiazepinas de que alguien se lo dio, alguien se lo recomendó, ay, es que mi abuela toma, entonces yo ya empecé a tomar. Es muy común escuchar eso, donde vos ya al paciente lo recibís medicado y no siempre por un psiquiatra. A veces es una automeditación, que hay mucho de eso, y es que escuché, ay, a mí me sirvió, entonces empiezo a tomar y cuando van a la consulta es porque a eso que venían tomando no les sirve más. Entonces, bueno, ahí hay que hacer toda una evaluación y ver bien, en realidad, están diciendo la benzodiazepina, necesito otra cosa, es complejo, es como, no es una sola cosa. Bueno, ya que estás, te quiero chequear lo que estoy haciendo yo, obviamente, con asesoramiento psiquiátrico, pero estoy bajando el consumo de clonazepam con ketiapina, porque me ayuda a dormir sin usar esas dosis bestias que usaba de clonazepam, con el objetivo de luego quitar la ketiapina, por supuesto. Sí, es una de las estrategias que se utilizan, también hay otros hipnóticos que no son benzodiazepinas que también se utilizan en la transición. Claro. El bajar las benzodiazepinas, el bajar la dosis, se hace de forma muy paulatina porque puede generar como un efecto rebote donde generar síntomas de mucha más ansiedad. Totalmente. Entonces, bueno, todo eso tiene que ser regulado. Sí, muy de a poquito y ayuda mucho el deporte, perdón ese humilde, parece una tontería, pero en estos casos o metes gimnasio, yo te digo, ayuda muchísimo porque te baja y necesitas bajar y de a poquito, pero ayuda mucho. Y yo te hago una pregunta, perdón, no, termina, termina, perdón. No, no, es que a ver, ninguna medicación viene a salvarnos de todo lo que nos pasa. Claro. Si no hacemos algo acompañando ese tratamiento farmacológico, los tratamientos siempre quedan a la mitad. Entonces, obviamente que el deporte es importantísimo, el moverse, el salir, el sociabilizar, el hacer cosas que nos hagan bien, todo eso es fundamental. No existe un fármaco que nos va a sacar la depresión, que nos va a sacar la ansiedad, así solo, mágicamente. No, es todo un contexto. Me encanta. Por eso también la terapia es fundamental. Justo, bueno, te agradecemos muchísimo este aporte, vamos a seguir que tenemos un montón de audios, mil gracias por comunicarte con nosotros y por tener el privilegio de que nos atienda gratis una psiquiatra. ¿Vos sabés lo que vos sacabas del tema de los recursos? Sí, Evita, y la verdad que es tener una... Muchas gracias, gracias. Un gusto, un gusto. Sí, tener es un privilegio. Grata, Arola. Sí, nos ahorramos 20 lucas fáciles. Vos te ahorraste porque le hiciste una conseja. No, se salvó mi psiquiatra que no lo eche. Estuve a esto. Mucha gente también recordando tu canción No Me Voy a Dormir. O el viejo Lexatín que la hice hace 23 años que es una benzodiazepina. O sea, en eso fui bastante premonitorio. Después Calamaro hizo Clonazepani Circo dos años después. Qué interesante todo. ¿Cuánto contenido? Te dije que íbamos a trabajar poco, que el oyente iba a hacer el mayor trabajo. Tomito, te lo prometí. Y ahora tenemos encima más mágica. Y te digo que hay una época de streamings por todos lados, como hay cervezas artesanales, pero debe ser el primer stream donde se habla de cuál es tu fármaco favorito. Eso te lo aseguro. Qué interesante. Y bueno, para eso estamos, para hacer cosas originales en este programa llamado Salud. Ahora vamos con una columna que va a ser nuestra compañera Vita dentro de un ratito. Mientras Tom y yo llenamos de contenidos. Estaríamos para ponerle también a Andy. ¿Se acuerdan la música de Sokolicki? Uy, la salud de nuestros hijos. Es un gran momento para recordar a esa canción de Sokolicki que lo arruinaron en su momento con una cámara de punto doctor. Hay mucha gente preguntando por la abducción de Marcos. Le arruinaron la carrera. Perdón, te interrumpí. No, 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 no. Que ahora va a sonar la canción de Sokolicki que era un temazo. Yo creo que sí. Sí. Entonces se me mezcla con el de Mirta. Ah, bueno, ahora lo van a poner. Parabapam. Ese es el de Sokolicki. Exacto. Parabapam, parabapam. ¿La verdad? Llegó clavado en mi corazón. No, este sonido. Aparte, toda la gente anotaba como la receta que él daba. Ese sonido de estar bien. ¿Qué hacer para...? Porque antes, en vez de googlear, ¿qué tengo? ¿Tengo una gripe? El google era él y le mandaban tengo a mi hijo con tal cosa y él te decía bueno, ponéle tal cosa. La música ya me sana. Ah, es tremendo. Qué temazo. Qué temazo. El otro día fui a la guardia del pirovano por dengue y salí con tres blister de clonazepam. Todavía me sigue buscando la policía por haber reventado la farmacia del hospital. Pensé que le habían recetado clonazepam para el dengue en consonancia con lo que hablaba la psiquiatra pero no, estábamos hablando con un Robin Hood que hizo justicia por su propia mano porque necesitaba hacer unos clonazepam. El sonido está de su colonique y fíjate que tiene algo de Twin Peaks de terror. Me baja la ansiedad. Es la melodía de los ángeles. Fue la ESI de un montón de gente que se educó con el programa del tipo este que le decía qué darle a su hija qué darle a su hijo cuando estaban enfermos. ¿No estamos tranquilos ahora? Él pedía era un prendía el televisor y era un hospital público ahí en el televisor. Atendía gratis como la psiquiatra anterior. Lo arruinaron con una cámara oculta en Punto Doc le cagaron sus últimos días porque había una médica trucha no sé qué y le metieron una cámara oculta y lo recagaron. Con el bien que nos hizo a todos. Bueno, vamos ahora sí con Evita. Qué máquina de hacer contenido somos Tomito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Volvemos. Qué linda que estoy, qué linda que estoy. Hay que decirlo también, ¿por qué no? Uno se da palo, ta, ta, ta. Latigazo, latigazo y bueno, también hay que reconocer cuando uno está potra. Seguimos con los signos, ¿están preparados? ¿Qué dice el chat? Quiero ver un sí, sí. Si no lo veo, no sigo. si no lo veo, no sigo. Nos queda Leo, nos queda Virgo, nos queda Libra, nos queda Scorpio, nos queda Sagitario, nos queda Capricornio. Capricornio. Muy bien. Ahí me dicen, me apuran porque va ahí algo, ahí después. Cata está como loca. Vamos con ello, vamos por ello, vamos por ello. Vamos con Leo. Leo, terminaste con tu pareja. Mirá lo que te digo. No podés creer cómo te dejó, pero déjame decirte que tuviste una temporada muy desleal. Estuviste metiendo los cuernos a lo loco, Leo. Los astros me dijeron que no paraste de engañar. Sí, lo engañaste con su mejor amigo, con su papá, con su mamá. Este mes te propone encerrarte y pensar si querés monogamia o poligamia o como se diga. Así que ojo, Leo, porque vos te creés muy sexy, muy sensual y de repente andás picoteando por el baile y te sacaron una foto y se la mandaron a tu chica o a tu chico. Vamos con Virgo, Virgudo, Virgo. A veces te noto como prepotente. Mirá lo que te llego a decir. Como una persona que corte de malagradecida, tipo malagradecida. Tenés muchas expectativas con tus vínculos, Virgo. Y pretendés que cumplan con esa expectativa, pero dejame decirte, Virgo, Virgudo, que la gente no nació para cumplir tus expectativas. La gente va por ahí luchándola porque la vida es una verga y vos a veces demandás mucho, mucho del otro. Por eso tus vínculos de repente te odian, por eso tus vínculos de repente se afligen y se enojan contigo, Virgo. Vamos con Libra, Librudo, Libruciados. Te veo agarrado, agarrando a todo ser humano que se te cruce. Te veo muy, lo que se dice en mi barrio, alzado, alzado, alzamixer. Así que Libra, ojo con eso porque te podés agarrar una enfermedad sexual. Cuídate con capuchón, cuídate con todo lo que sería. No te expongas, Libra, no te expongas porque la vida es muy bella para exponerte por una noche de sexo, de sexo oral. Vamos con Scorpio, Scorpiuda. Scorpio, mirá que sos víbora, sos víbora. Encontraste el amor, mirá lo que te llego a decir. Y si no lo encontraste, fijí que sí porque es lo que preparé. Escuchame, ojo con los fantasmas del pasado. A veces te veo muy afligido, muy enojado con tu pareja y a veces le echamos la culpa al presente por conflictos del pasado. Ojo con no arrastrar todos esos conflictos, todos esos dolores. Te veo aconjonado, te veo muy enojado con la vida. Aprovechá, percibí el presente que vos también te merecés cosas lindas, Scorpio, y me emocionás. Vamos con Sagitario, hijo de puta, Sagitario, hijo de puta. Te noto muy, muy pulcro, muy pulcra, muy limpio. No te estás arriesgando a vivir cosas bonitas. Te falta valentía, Sagitario, este mes te propone ser más valientes. Esas salidas que le dirías que no, pero va con sí, pero va a decir más sí. Este mes te va a traer experiencias únicas, inigualables. ensuciate más, hijo de puta, ensuciate más. Vamos con el último, Capricornio, y con esto cerramos y nos vamos con Andy después. Capricornio, a veces te veo organizando salidas por ser precavido, pero cuando llega la hora de la salida no querés salir. Te afligís, te enojás, no querés, no querés, estás, no quiero, no quiero. Capricornio, podés decir que no, podés bajarte de una salida. Capricornio, este mes te propone no ser tan precavido y disfrutar más la vida. Marquito fue abusido, Evita fue abusida, Tommy fue abusido, a mí me están abusiendo. Sentí una fuerza que me hizo dejar el vapo y el móvil arriba de la mesa y me estoy yendo, me estoy yendo con dinero de mi amor. Adiós, me voy con Pucheta, adiós.